familia paribar hermano hermano madre madre cappa sombrero topi sombrero topi sombrero topi sombrero topi abuela dadima abuela dadima abuela dadima abuela dadima abuelo dada abuelo dada abuelo dada abuelo dada sangre lobt sangre lobt sangre lobt sangre lobt casa makan casa makan casa makan casa makan hueso hedi hueso hedi hueso hedi hedi familia paribar familia paribar hermano bhai hermano bhai madre 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 ma capa coat capa coat sombrero topi sombrero topi abuela abuela dadima abuela dadima abuelo dada abuelo dada sangre lobt sangre lobt casa makan casa makan hueso hedi hueso hedi cerebro demag cerebro demag cerebro demag cerebro demag oreja can oreja can oreja can oreja can codo cojni cojni codo cojni cojni codo cojni poho anc poho anc poho anc cara Cara Dedo Ungli Dedo Ungli Dedo Ungli Huella Padchehan Huella Padchehan Huella Padchehan Huella Padchehan Pelo Bal Pelo Bal Pelo Bal Pelo Bal Mano Hat Mano Hat Mano Hat Mano Hat Cabeza Sill Cabeza Sill Cabeza Cabeza Sill Cerebro Demag Cerebro Demag Oreja Can Oreja Can Codo Codó 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 Ojo Ojo Anc Ojo Anc Cara Cajera Cara Cajera Dedo Ungli Dedo Ungli Huella Huella Padchehan Huella Padchehan Pelo Bal Pelo Bal Mano Hat Mano Hat Cabeza Sir Sir Cabeza Sir Tacón Eri Tacón Eri Tacón Eri Tacón Eri Rodilla Gutna Rodilla Gutna Rodilla Gutna Rodilla Gutna Labio Ot Labio Ot Labio Ot Labio Ot Músculo Mán Speci Músculo Mán Speci Músculo Mán Speci Músculo Mán Speci Uña Uña Nákún Uña Nákún Uña Nákún Uña Nákún Cuello Costilla Cuello Cuello Gardán Cuello Gardán Nariz Nák Nác Nariz Nák Nariz Nák Nariz Nák Costilla. Rib. Hombro. Candha. Hombro. Candha. Hombro. Candha. Hombro. Candha. Pulgar. Anguza. Pulgar. Anguza. Pulgar. Anguza. Pulgar. Anguza. Tacón. Eri. Tacón. Eri. Rodilla. Gutna. Gutna. Rodilla. Gutna. Labio. Ot. Labio. Ot. Músculo. Mánspeci. Músculo. Mánspeci. Uña. Nájun. 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 Cuello. Gardán. Cuello. Gardán. Nariz. Nák. Nariz. Nák. Costilla. Rib. Costilla. Rib. Hombro. Candha. Hombro. Candha. Pulgar. Anguta. Pulgar. Anguta. Dedo del pie. Perquianguli. Dedo del pie. Perquianguli. Dedo del pie. Perquianguli. Dedo del pie. Perquianguli. Lengua. Juban. Lengua. Juban. Lengua. Juban. Lengua. Juban. Diente. Dant. Diente. Dant. Diente. Dant. Diente. Dant. Hermana. Behen. Hermana. Behen. Hermana. Behen. Ropa. 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 Capra. Ropa. botas gorra gorra vestido bolso 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 jeans dedo del pie perky anguli dedo del pie perky anguli lengua jubán lengua jubán diente dante diente dante hermana behen hermana behen ropa ropa capra ropa capra botas jute botas jute gorra topi gorra topi vestido poshack vestido poshack bolso bolso handbag bolso handbag pantalones 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 jeans collar collar her collar her collar her anillo anguti camisa camis camisa camis camis camisa camis pantalones cortos knicker pantalones cortos knicker pantalones cortos knicker pantalones cortos knicker falda scott falda scott falda scott falda scott suéter 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 uniforme verde uniforme verde uniforme verde uniforme verde billetera batua billetera batua batua billetera batua comedor Comedor Cerca Bar Cerca Bar Cerca Bar Cerca Bar Collar, jar, collar, jar, anillo, anguti, anillo, anguti, camisa, camille, camisa, camille, pantalones cortos. Nicker, pantalones cortos. Nicker, falda, scat, falda, scat, suéter, 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 suéter. Uniforme, verdi, billetera, batua, billetera, batua. Comedor, bhojan kaksh. Comedor, bhojan kaksh. Cerca, bar. Cerca, bar. Sala, betakaksh. Sala, betakaksh. Sala, betakaksh. Sala, betakaksh. Sala, betakaksh. pañuelo rumal acera footpath acera footpath acera footpath acera footpath ventana khidki ventana khidki ventana khidki ventana khidki yard 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 hogar chimney hogar chimney hogar chimney hogar chimney pueblo nagar pueblo nagar pueblo nagar lat apartamento flat apartamento flat parque park parque 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 cuadrado varg cuadrado varg sala betacax sala betacax pañuelo rumal pañuelo rumal Acera Footpath Ventana Yard Yard Hogar Chimney Pueblo Nagar Apartamento Flat Parque Park Parque Park Cuadrado Varg Cuadrado Varg Librería 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 Supermercado Supermarket Supermercado Supermarket Supermercado Supermarket Supermercado Supermarket edificio 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 panadería panadería pierna 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 tobillo tocni tobillo tocni tobillo tocni tocni melocotón aru melocotón aru melocotón aru melocotón aru cereza cherry cereza cherry cereza cherry papel higiénico papel higiénico toilet paper papel higiénico toilet paper papel higiénico librería librería supermercado 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 edificio em vidare em dniu edificio em on earth panadería bakery, panadería, bakery, pierna, tongue, pierna, tongue, tobillo, tachné, tobillo, tachné, melocotón, arú, melocotón, arú, pie, per, pie, per, cereza, cherry, cereza, cherry, papel higiénico, toilet paper, papel higiénico, toilet paper, halacena, almari, halacena, almari, halacena, almari, halacena, almari, ducha, shower, ducha, shower, ducha, shower, cintura, kamar, cintura, kamar, cintura, kamar, banera, bathtub, banera, bathtub, banera, bathtub, kortina, pardá, cortina, pardá, cortina, pardá, cortina, pardá, cortina, bathroom, baño, bathroom, tenedor, tonta, habitación, shanakaks, habitación, shanakaks, tubo de lámpara, chimney, puerta, dvar, puerta, dvar, puerta, dvar, puerta, dvar, halacena, almari, halacena, almari, ducha, shower, ducha, shower, cintura, kamar, cintura, kamar, bañera, bathtub, bañera, bathtub, cortina, parda, cortina, parda, baño, bathroom, baño, bathroom, tenedor, tonta, tenedor, tonta, habitación, shanakaks, habitación, shanakaks, tubo de lámpara, chimney, tubo de lámpara, chimney, hueni, puerta, dvar, puerta, dvar, garaje, 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 Chacha. Tío. Chacha. Tío. Chacha. Cocina. Rasoi. Cocina. Rasoi. Buzón. Millbox. Mejilla. Gal. Mejilla. Gal. Mejilla. Gal. Mejilla. Gal. Escalera. Sirhyo. Escalera. Sirhyo. Escalera. Sirhyo. Ciego. Andha. Ciego. Andha. Ciego. Andha. Ciego. Andha. Ciego. Andha. imagen alfombra garaje tío cocina buzón mejilla gal escalera ciego ciego reloj ghari reloj ghari imagen chitra imagen chitra alfombra galicha alfombra galicha sofá 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 mesa talica talica mesa talica mesa talica cara talica mal talicia ceja pijama teléfono teléfono prima chacherabhái prima prima chacherabhái chacherabhái televisión Televisión Florero Yo Sofá 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 Mesa Tálica Mesa Tálica Tía Chachi Tía Chachi Ceja Bho Ceja Bho Pijama 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 Teléfono Telefón 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 Prima Chachirabhai Prima Chachirabhai Televisión 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 Florero Pooldán Florero Pooldán Yo Yo Mujhe Yo Mujhe Pared Divar Pared Divar Pared Divar Pared Divar Vela Mumbati Vela Mumbati Vela Mumbati Vela Mumbati Silla Cursi Silla Cursi Silla Cursi Silla Cursi Maseta Matka Maseta Matka Maseta Matka 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 Hatras Vapas Hatras Vapas Hatras Vapas Boca Mug Boca Mug Boca Mug Boca Boca Mug Corazon Del Corazon Del Corazon Del Palillos Chinicata Palillos Chinicata Palillos Chinicata Palillos Chinicata Palillos Vaso Cup cup, vaso, cup, vaso, cup, manta, cambal, manta, cambal, manta, cambal, manta, cambal. pared, divar, pared, divar, vela, mombatí, vela, mombatí, silla, cursí, silla, cursí, maceta, matca, maceta, matca, atrás, vapas, atrás, vapas, boca, mug, boca, mug, corazón, dil, corazón, dil, palillos, chinicata, palillos, chinicata, vaso, cup, vaso, cup, manta, cambal, manta, cambal, cuchillo, chacu, cuchillo, chacu, cuchillo, chacu, cuchillo, chacu, servilleta, napkin, servilleta, napkin, servilleta, napkin, cinta, 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 plato, 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 pl cuchara portón cinturón cinturón cuenco 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 catora 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 Cetera Horno Cuchillo Servilleta Cinta Plato Plate Cuchara Cuchara Porton Dwar Porton Dwar Cinturon Belt Cinturon Belt Cuenco Cuenco Cator Hora Cetera Ketli Cetera Ketli Horno Oven Horno Oven Refrigerador Frizz Refrigerador Frizz Refrigerador Frizz Refrigerador Frizz Lavable Sink Lavable Sink Lavable Sink Lavable Sink Paraguas Chata Paraguas Chata Paraguas Chata Paraguas Chata Bufanda Dupatta Bufanda Dupatta Bufanda Dupatta 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 Techo Adhig Tamsi Ma T pow Adhig Tamsi Ma Techo Adhig Tamsi Ma Techo Adhig Tamsi Ma Peine Kanghi Peine Kanghi Peine Kanghi Peine Corbata Padre Pita Padre Pita Padre Pita Toalla 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 Refrigerador Frizz Refrigerador Frizz Lavabo Sink Lavabo Sink Paraguas Chata Paraguas Chata Bufanda Dupatta Bufanda Dupatta Kama Kama Bistar Kama Bistar Techo Adhik Tamseema Techo Adhik Tamseema Peine Peine Kanghi Peine Kanghi Corbata Tai Corbata Tai Padre Padre Pita Padre Pita Toalla Toaliyah Toalla Toaliyah Lámpara Deepak Lámpara Deepak Lámpara Deepak Lámpara Deepak Almohada Takía Almohada Takía Almohada Takía Almohada taquilla hoja chadar hoja chadar hoja chadar hoja chadar estante shelf Pecho chatti pecho chatti pecho Chati, pecho, chati, gabinete, mantrimandal, gabinete, mantrimandal, gabinete, mantrimandal, gabinete, mantrimandal, espejo, aina, espejo, aina. Espejo, aina, espejo, aina, la carretera, sorok, la carretera, sorok, la carretera, sorok, escala, skill, escala, scale, escala, scale, escala, scale, piso, manzel, piso, manzel, piso, manzel, piso, manzel. Lámpara, Deepak, lámpara, Deepak. Almohada, taquía, almohada, taquía. Hoja, hoja, chadar, hoja, chadar, estante, shelf, estante, shelf, pecho, chati, pecho, chati. Gabinete, mantrimandal, gabinete, mantrimandal, gabinete, mantrimandal, espejo, aina, espejo, aina. La carretera, sorok, la carretera, sorok, la carretera, sorok, escala, 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 piso, manzel, piso, manzel. Hoja, hai, chujerie, abhusano, ki ducan. Hoja, riya, abhusano, ki ducan. Hoja, riya, abhusano, ki ducan. Hoja, riya, abhusano, ki ducan. Madha. Frente. Madha. Jabón. Sabón. Jabón. Sabón. Jabón. Sabón. Jabón. Sabón. Cepillo de dientes. Toothbrush. Cepillo de dientes. Toothbrush. Cepillo de dientes. Toothbrush. Cepillo de dientes. Toothbrush. Barbilla. Tori. Barbilla. Tori. Barbilla. Tori. Barbilla. Tori. Hígado. Jigar. Hígado. Jigar. Hígado. Jigar. Hígado. Jigar. Pasta dental. Toothpaste. Pasta dental. Toothpaste. Pasta dental. Pasta dental. Toothpaste. fruta estómago estómago sotano 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 choyería sotano sotano tooth brush cepillo de dientes tooth brush barbilla barbilla hígado hígado pasta dental toothpaste pasta dental toothpaste fruta fal fruta fal pan estómago pet estómago pet sotano sotano taha khana sotano taha khana manzana sib manzana sib manzana sib tus de qu recap la menzana platano que la platano que la platano que la muslo jung muslo jung muslo jung muslo jung pulmón pulmón brazo limón 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 fresa strawberry fresa strawberry, fresa, manzana, sib, manzana, sib, chaqueta, jacket, chaqueta, jacket, cajón, daraj, cajón, daraj, cuerpo, tan, cuerpo, tan, plátano, quela, plátano, quela, muslo, jang, muslo, jang, pulmón, pepra, pulmón, pepra, brazo, bang, brazo, bang, limón, nimbu, limón, nimbu, fresa, strawberry, fresa, strawberry, sandía, tarbuj, sandía, tarbuj, sandía, tarbuj, sandía, tarbuj, repollo, gobhi, repollo, gobhi, repollo, gobhi, zanahoria, gazer, zanahoria, gazer, cebolla, piage, cebolla, piage, cebolla, piage, cebolla, piage, guisante, matar, guisante, matar, guisante, matar, patata, aloo, patata, aloo, patata, comida, bhojan, comida, bhojan, comida, bhojan, comida, bhojan, humpan, roti, humpan, roti, Jumpan, roti, pastel, cake, pastel, cake, pastel, cake, pastel, cake, pastel, cake, caramelo, candy, caramelo, candy, caramelo, candy, sandía, tarbuj, sandía, tarbuj, repollo, gobhi, repollo, gobhi, zanahoria, gazar, zanahoria, gazar, cebolla, piage, cebolla, piage, guisante, matar, guisante, matar, patata, aloo, patata, aloo, comida, bhojan, comida, bhojan, humpan, roti, humpan, roti, pastel, cake, pastel, cake, caramelo, candy, caramelo, candy, queso, paneer, queso, paneer, queso, paneer, queso, paneer, pollo, morgui, pollo, morgui, pollo, morgui, huevo, anda, huevo, anda, huevo, anda, huevo, anda, huevo, anda, huevo, anda, Leche, dud, leche, dud, leche, dud, leche, dud, tarta, pie, tarta, pie, tarta, pie, tarta, pie, sandwich, 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 sandwich sandovige filete steak filete steak filete steak filete steak agua pani agua agua pani agua fabrika factory fabrika 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 factory fabrika factory Estación de Bomberos Dhamkal burned Estación de Bomberos Dhamkal Kendra Estación de Bomberos Damkalkendr Estación de bomberos Damkalkendr Queso Panir Queso Panir Pollo Murguí Pollo Murguí Huevo Anda Leche Dúd Leche Dúd Tarta Pai Tarta Pai Sandwich 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 Filete Steak Filete Steak Agua Pani Agua Pani Fábrica Factory Factory Fábrica Factory Estación de bomberos Damkalkendr Estación de bomberos Damkalkendr Mercado Bajar 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 Mercado Bajar Mercado Mercado Bajar Tiza Chak Tiza Chak Tiza Chaque Tiza Chaque Museo Sangrahalay Museo Sangrahalay Museo Sangrahalay Museo Sangrahalay Oficina postal Daak-Ghar Oficina postal Daak-Ghar Oficina postal Daak-Ghar Oficina postal Daak-Ghar Restaurante Khaane ki dukaan Restaurante Khane ki dukaan Restaurante Khaane ki dukaan Restaurante Khaane ki dukán. Kaye. Sarak. Kaye. Sarak. Kaye. Sarak. Kaye. Sarak. Subterraneo. Bhoomigat marg. Subterraneo. Bhoomigat marg. Subterraneo. Bhoomigat marg. Subterraneo. Bhoomigat marg. Teatro. Theater. 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 Semáforo. Traffic dash light. Semáforo. Traffic dash light. Semáforo. Traffic dash light. Semáforo. Traffic dash light. Hierba. Gas. Hierba. Gas. Hierba. Gas. Hierba. Gas. mercado, bajar, mercado, bajar tiza, chak, tiza, chak museo, sangrajale, museo, sangrajale oficina postal, daak ghar restaurante, khane ki dukaan calle, sarak, calle, sarak subterraneo, bhoomigat marg teatro, theater semáforo, traffic dash light semáforo, traffic dash light hierba, gas, hierba, gas colina, pajari, colina, pajari colina, pajari, isla Dvip Isla Dvip Isla Dvip Isla Dvip Lago Jil Lago Jil Lago Jil Lago Jil Faro Prakashasthambh Faro Prakashasthambh Faro Prakashasthambh Faro Prakashasthambh Montaña Parvat Montaña Parvat Montaña Parvat Montaña huerta, huerta, baguiche, huerta, baguiche, huerta, baguiche, huerta, baguiche, estanque, talab, estanque, talab, estanque, talab, arco iris, indradhanush, arco iris, indradhanush, arco iris, indradhanush, mar, samudra, mar, samudra, mar, samudra, mar, samudra, mar, samudra, cielo, acash, cielo, acash, cielo, acash, cielo, acash, colina, pajari, colina, pajari, isla, dweep, isla, dweep, lago, jhil, lago, jhil, faro, prakashasthambha, faro, prakashasthambha, montaña, parvat, montaña, parvat, huerta, baguiche, huerta, baguiche, huerta, baguiche, estanque, talab, estanque, talab, arco iris, indradhanush, indradhanush, arco iris, indradhanush, mar, samudra, mar, samudra, Cielo, akash, cielo, akash, cielo, akash, čeción, stéi t aosion, cession, cuierenche, Dhará. Corriente. Dhará. Corriente. Dhará. Corriente. Dhará. Túnel. Surang. Túnel. Surang. Túnel. Surang. Valle. Ghaati. Valle. Ghaati. Valle. Ola. Lahar. Ola. Lahar. Ola. Lahar. Ola. Lahar. bosque, jungle, bosque, jungle, bosque, jungle, colegio, school, colegio, school, transporte, 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 transport Vyman, avión. globo, Guba'ra, globo, Guba'ra, globo, Guba'ra, globo, Guba'ra. Estación Corriente Túnel Valle Ghaati Ola Ola Bosque Jungle Bosque Jungle Colegio School Colegio School Transporte Transporte Transport Avión Viman Globo Globo Gubbara Hembiyar Samundri Jahaj Hembiyar Samundri Jahaj Hembiyar Samundri Jahaj Samundri Jahaj Bahiya Khari Khari Bahía Jari Bahía Jari Puente Pul Puente Pul Puente Pul Puente Pul Nube Badal Nube Badal Nube Badal Nube Badal Puerto Bandarga Puerto Bandarga Puerto Bandarga Puerto Bandarga Bote Nav Bote Nav Bote Nav Bote Nav Autobús Bus Autobús Bus Autobús Bus Autobús Bus Koche Koche Goche 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 Helicoptero 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 Helicopter Motocicleta Motorcycle Hembyar Samundri Jahaj Hembyar Samundri Jahaj Bahia Khari Bahia Khari Puente Pul Puente Pul Nube Badal Nube Badal Puerto Bandargah Puerto Bandargah Bote Nav Bote Nav Autobus Bus Autobus Bus Coche Coche Gari Coche Gari Helicoptero Helicopter Helicoptero Helicopter Helicopter Motocicleta 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 Motocycle Astronave Antriks einen Astronave approve aeronave antrikshiyan jugo ras jugo ras jugo ras jugo ras submarino pandubi submarino pandubi submarino pandubi entrenar railguardi entrenar railguardi entrenar railguardi entrenar railguardi camión trek camión trek camión trek silla de ruedas wheelchair silla de ruedas wheelchair silla de ruedas wheelchair silla de ruedas wheelchair aeropuerto hawaii yada aeropuerto hawaii yada aeropuerto hawaii yada playa samodratat playa samodratat playa Cueva Gupha Acantilado Chataan Acantilado Chataan Astronave Antrixian Jugo Jugo Ras Submarino Pandubi Submarino Pandubi Entrenar Railguardi Entrenar Railguardi Camión Trek Camión Trek Silla de ruedas Wheelchair Silla de ruedas Wheelchair Aeropuerto Hawaii Playa Samudratat Playa Samudratat Cueva Gupha Cueva Gupha Acantilado Chataan Acantilado Chataan Entrada Entrada Provisi Entrada Provisi Entrada Provisi Entrada Provisi Gimnasio Vyayam Gimnasio Gimnasio Vyayam Shala Gimnasio Vyayam Vyayam Shala Biblioteca pustacalé, Biblioteca, Pustacalé, Biblioteca, Pustacalé, Apio, Ajvayan, Apio, Ajvayan, Apio, Ajvayan, Apio, Ajvayan, Apio, Ajvayan, Apio, Ajvayan, maíz, macca, maíz, macca, maíz, macca, maíz, macca, tepino, kira, tepino, kira, campo, heat lechuga, salad calabaza tomate entrada gimnasio biblioteca pustakale apio ajwayan maiz maiz pepino kheera campo get lechuga salad lechuga salad calabaza kaddu calabaza kaddu tomate tomate tomater tomate tomater uva angur uva angur uva angur uva angur melón karbuj melón karbuj melón karbuj melón karbuj naranga 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 pera naranga pera naranga pera naranga pera naranga pati piña ananas piña ananas piña ananas piña ananas cerveza beer cerveza beer cerveza beer mantequilla macan mantequilla macan mantequilla macan mantequilla mantequilla macan café coffee café coffee café galleta hamburguesa hamburguesa uva angoor melon kharbuj melón kharbuj naranja narangi pera piña ananas cerveza beer cerveza beer mantequilla mantequilla makhan mantequilla makhan café café coffee café coffee galleta cookie galleta cookie hamburguesa 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 hamburger helado ice cream helado ice cream helado ice cream pizza 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 pie pizza pizza ecrin Espaguetis Espagueti Te Chai Bino Wine Banco Bank Banco Bank Banco Bank Banco Bank Iglesia Church Iglesia Church Iglesia Church Farmacia Dabaki Dukan Farmacia Dabaki Dukan Farmacia Dabaki Dukan ice cream pizza 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 ensalada salad ensalada salad sopa 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 espaguetis spaghetti espaguetis spaghetti tea chai Té, chai, vino, wine, vino, wine, banco, bank, banco, bank, iglesia, church, iglesia, church, farmacia, Davaki Dukan, farmacia, Davaki Dukan, grandes almacenes, department store, grandes almacenes, department store, oficina, carriale, oficina, carriale, oficina, carriale, de, estacionamiento, parking, estacionamiento, parking, estacionamiento, parking, autobús escolar, school bus, autobús escolar, school bus, autobús escolar, school bus, piscina, swimming pool, piscina, swimming pool, piscina, swimming pool, oscilación, jula, oscilación, jula, salón de clases, kakshah, salón de clases, kakshah, pizarra, blackboard, pizarra, blackboard, pizarra, blackboard, pizarra, blackboard, libro, kitab, libro, kitab, libro, kitab, mochila, kitab-kabag, mochila, kitab-kabag, mochila, kitab-kabag, grandes almacenes, department store, grandes almacenes, department store, oficina, carriale, oficina, carriale, estacionamiento, parking, estacionamiento, parking, autobus escolar, school bus, autobus escolar, school bus, piscina, swimming pool, piscina, swimming pool, oscilación, jhula, oscilación, jhula, salón de clases, kakshah, salón de clases, kakshah, pizarra, blackboard, pizarra, blackboard, pizarra, blackboard, libro, kitab, libro, kitab, mochila, kitab-kabag, mochila, kitab-kabag, mapa, nakshah, mapa, nakshah, mapa, nakshah, mapa, nakshah, casa de campo casa de campo estudiante 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 profesor profesor libro de texto libro de texto libro de texto bolígrafo 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 gendhsutria lápiz de color lápiz de color lápiz de color borrador 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 cuaderno morarán post-ac cuándano 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 Mapa. Nakshah. Casa de campo. Pharmahaus. Casa de campo. Pharmahaus. Estudiante. Chhatra. Estudiante. Chhatra. Profesor. Adhyapak. Libro de texto. Pathipustak. Libro de texto. Pathipustak. Bolígrafo. Bolígrafo. Gendh sutria. Bolígrafo. Gendh sutria. Lápiz de color. Chhatrancani. Chhatrancani. Lápiz de color. Chhatrancani. Borrador. Rubber. Borrador. Rubber. Cuaderno. Smaranpustak. Cuaderno. Smaranpustak. Pintar. Rang. Pintar. Rang. Papel. Cagas. papel, cagas, papel, cagas, papel, cagas, lápiz, péncil, lápiz, péncil, lápiz, péncil, regla, cagas, regla, cagas, regla, cagas, tijeras, canchi, tijeras, canchi, tijeras, canchi, hoso, bhalú, hoso, bhalú, oso, bhalú, hoso, bhalú, camello, unt, camello, unt, camello, unt, Ciervo, Hiran, Ciervo, Hiran, Ciervo, Hiran, Ciervo, Hiran, Elefante, Hathi, Elefante, Hathi. Soro, Lomni, Rio, Nadie, Rio, Nadie, Papel, Cagaz, Papel, Cagaz, Lapiz, Pencil, Regla, Shasak, Regla, Shasak, Tijeras, Canchi, Tijeras, Canchi, Oso, Bhalu, Oso, Bhalu, Camello, Unt, Camello, Unt, Ciervo, Hiran, Ciervo, Hiran, Elefante, Hathi, Elefante, Hathi, Zorro, Lomni, Zorro, Lomni, Río, Nadie, Río, Nadie, Jirafa, Girafa, 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 Hipopótamo, Jelahastí, 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 Hipopót Jalahasti, canguro, canguerú, canguro, canguerú, canguro, canguerú, canguerú, leopardo, tenduá, leopardo, tenduá, leopardo, tenduá, leopardo, tenduá, león, share, león, share, león, share, lagartija, chipkali, lagartija, chipkali, lagartija, chipkali, lagartija, chipkali, cafetería, café house, cafetería, café house, cafetería, café house, mono, bandar, mono, bandar, diapositiva, phisal patty, diapositiva, phisal patty, diapositiva, pingüino, pingüin, pingüino, pingüin, pingüino, pingüin, pingüino, pingüin, pingüino, pingüin, Jirafa 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 Hipopótamo Jalahastí Hipopótamo Jalahastí Canguro Kangirú Kanguro Kangirú Leopardo Tenduá Leopardo Tenduá León Cher León Cher Lagartija Chipkali Lagartija Chipkali Cafetería Coffeehouse Cafetería Coffeehouse Mono Bandar Mono Bandar Bandar Diapositiva Fisal Pati Diapositiva Fisal Pati Pingüino Pingüin Pingüino Pingüin Rhinoceronte Ganda Rhinoceronte Ganda Rhinoceronte Ganda Rhinoceronte Ganda Serpiente Samp Serpiente Samp Serpiente Samp Serpiente Samp Tigre Bag Tigre Bag Tigre Bag Tigre Bag Granja Tortuga Tortuga Lobo Lobo Zebra Toro Sand Toro Sand Gato Billy Gato Billy Gato Billy Vaca Guy Vaca Guy Vaca Guy Vaca Guy Rhinoceronte Ganda Rhinoceronte Ganda Serpiente Somp Serpiente Somp Tigre Tigre Vag Tigre Vag Granja Khet Granja Khet Tortuga Kachua Tortuga Kachua Lobo Bheria Lobo Bheria Zebra 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 Pyre Vero Poeta Geello Geello Glor етр Tignan Qutta, perro Burro Gadha, burro Pato Batak Granjero Kisan Granjero Kisan Rana Medhak Rana Medhak Rana Medhak Cabra Bakra Cabra Bakra Cabra Bakra Bakra Gallina Morgi Gallina Morgi Gallina Morgi Gallina Morgi Caballo Ghoda Caballo Ghoda Caballo Ghoda Caballo Caballo Ghoda Gatito Billi ka bacchya Gatito Billi ka bacchya Gatito. Bellica abaccia. Gatito. Bellica abaccia. Ratón. Mouse. Ratón. Mouse. Ratón. Mouse. Ratón. Mouse. Perro. Cutta. Perro. Cutta. Burro. Gadha. Burro. Gadha. Pato. Battak. Pato. Battak. Granjero. Kisan. Granjero. Kisan. Rana. Rana. Medhak. Rana. Medhak. Cabra. Bacra. Cabra. Bacra. Gajina. Gajina. Murgi. Gajina. Murgi. Caballo. Ghoira. Caballo. Ghoira. Gatito. Bellica abaccia. Gatito. Bellica abaccia. Baccia. Ratón. Mouse. Ratón. Mouse. Cerdo. Suar. Cerdo. Suar. Cerdo. Cerdo. Suar. Conejo. Conejo. Cargosh. Conejo. Cargosh. Conejo. Cargosh. Oveja. Bell. Oveja. Bell. Oveja. Bell. pavo turquí pavo turquí pavo turquí pavo turquí murciélago balla murciélago balla murciélago balla cuervo cuervo coa cuervo coa coa cuervo coa águila águila Igan águila Eagle Aguila Eagle Búho Unlu Búho Unlu Búho Unlu Búho Unlu Loro Tota Loro Tota Loro Tota Loro Tota Gorrión Gorriá Gorrión 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 Cerdo Suar Cerdo Suar Conejo Khargosh Conejo Khargosh Oveja Bheer Oveja Bheer Pavo Turquí Pavo Turquí Murciélago Balla Murciélago Balla Cuervo Coa Coa Cuervo Coa Coa Águila Igon Águila Igon Búho Unlu Búho Unlu Aro Loro Loro Tota Loro Tota Gorrión Borrión Iá Gorrión Góra Iá Cisne Huns Cisne Huns Cisne Hans Cisne Hans Golondrina Neglana Golondrina Neglana Golondrina Neglana Golondrina Neglana Pájaro carpintero Cut porva Pájaro carpintero Cut porva Pájaro carpintero Cut porva Pájaro carpintero Cut porva Halcon Vaz Halcon Vaz Halcon Vaz Halcon Vaz nido. 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 paloma. cabotar. Paloma. cabotar. paloma. cabotar. paloma. KABUTAR Congelación JEMNA Congelación JEMNA Congelación JEMNA Congelación JEMNA HORMIGA CHINTI HORMIGA CHINTI HORMIGA CHINTI Hormiga Chintí Mariposa Tetli Mariposa Tetli Mariposa Tetli Mariposa Tetli Cigarra Cicada Cigarra Cicada Cigarra Cicada Cicada Cisne Huns Cisne Huns Golondrina Niglana Golondrina Niglana Pajaro Carpintero Cutthodwa Cicada Cicada Pajaro Carpintero Cutthodwa Halkon Baaz Halkon Baaz Nido Ghosla 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 Paloma Cabuter Paloma Cabuter Congelación Gemma 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 Hormiga Chintí Hormiga Chintí Mariposa Tetli Mariposa Mariposa Cigarra Cigarra Cicada Cigarra Libelula Vyadpatang Libelula Libelula Vyadpatang Libelula Libelula Vyadpatang Volar Orna Volar Orna Volar Orna Volar Orna Saltamontes Tidbi Saltamontes Tidbi Saltamontes Tidbi Saltamontes Tidbi Caracol Ghoongha Caracol Ghoongha Caracol Ghoongha Caracol Ghoongha Haranya Makri Haranya Makri Haranya Makri Haranya Macri sello seal sello seal sello seal sello seal tiburón shark tiburón shark tiburón shark tiburón shark tortuga cachua tortuga cachua tortuga cachua tortuga cachua ballena asmán bat ballena asmán bat ballena asmán bat ballena asmán bat lirio lili 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 libelula libelula viad patang libelula viad patang volar urna volar urna saltamontes saltamontes tidbí saltamontes tidbí caracol ghongha caracol ghongha araña makri araña makri makri sello 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 tiburón shark tiburón shark tortuga cachua tortuga cachua ballena ballena asmán bat ballena asmán bat lirio lili 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 pensamiento srivat pensamiento srivat pensamiento srivat pensamiento Srivat Rosa Gulab Kaphul Tulip 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 Violeta Bangni Violeta Bangni Violeta Bangni Violeta Bangni Espacio Antaryx Espacio Antaryx Espacio Antaryx Espacio Antaryx Extraterrestre Videsi Videsi Extraterrestre Videsi Extraterrestre Videsi Extraterrestre Videsi Astronauta Up Astronauta Anthraxat power Wonder Vesu tu, Cometa, Dhrumketu, Cometa, Dhrumketu, Cometa, Dhrumketu, Tierra, Prithvi, Tierra, Prithvi, Júpiter, Brihaspati, Júpiter, Brihaspati, júpiter, Brihaspati, Júpiter, Brihaspati. Pensamiento, Srivat, Pensamiento, Srivat. rívat, rosa, gulab kaphul, rosa, gulab kaphul, tulip, 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 violeta, bangni, violeta, bangni, espacio, antarix, espacio, antarix, extraterrestre, videshi, extraterrestre, videshi, astronauta, antarixiatri, astronauta, antarixiatri, cometa, drumketu, cometa, drumketu, tierra, prithvi, tierra, prithvi, jupiter, brihaspati, jupiter, brihaspati, marte, mangal graha, marte, mangal graha, marte, mangal graha, marte, mangal graha, mercurio, para, mercurio, para, mercurio, para, mercurio, para, mercurio, para, mercurio. Para, Luna, Chand, Luna, Chand, Luna, Chand, Luna, Chand, Neptuno, Depachión, Neptuno, Depachión, Neptuno, Plutón, Plúto, Plutón, Plúto, Plúto, Cohetes, Raque, Cohetes, Raque, Cohetes, Raque, Cohetes, Raket, Saturno, Shanigraha, Saturno, Shanigraha, Saturno, Shanigraha, Saturno, Shanigraha. Transbordador espacial, Antrix Shuttle, Transbordador espacial, Antrix Shuttle. Transbordador espacial, Antrix Shuttle, Estrella, Tara, Estrella, Tara, Estrella, Tara, Estrella, Tara, Estrella, Tara, Dom, Ravi, Dom, Ravi, Marte, Mangalgraha, Marte, Mangalgraha, Mercurio, Pará, Mercurio, Pará, Luna, Chand, Luna, Chand, Neptuno, Nepachyun, Neptuno, Nepachyun, Plutón, Pluto, Plutón, Pluto, Plutón, Pluto, Cohete, Rakete, Cakeet, Saturno Shani Graha Saturno Shani Graha Transbordador espacial Antrix Shuttle Transbordador espacial Antrix Shuttle Estrella Tara Estrella Tara Dom Ravi Dom Ravi Urano Arun Graha Urano Arun Graha Urano Arun Graha Urano Arun Graha Klima Moesum Clima Moesum Clima Moesum Clima Moesum Sardi 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 Frio Sardi Sardi Wai Thanda Wai Thanda Wai Wai Thanda Brumoso 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 Brumel Caliente 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 Relámpago Acacia bijli Relámpago Acacia bijli Relámpago Acacia bijli Relámpago Acacia bijli Ljubioso Barsati Ljubioso Barsati Ljubioso Barsati Ljubioso Barsati Nevado Himachan Nevado Himachan Nevado Himachan Nevado Himachan Urano Arungraha Urano Arungraha Clima Clima Mousam Clima Mousam Nublado Dhundhala Nublado Dhundhala Frío 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 Sardí Guay Dhanda Guay Dhanda Brumoso Dhrumil Caliente Caliente Garam Caliente Garam Relámpago Acacia bijli Relámpago Acacia bijli Lluvioso Lluvioso Barsati Lluvioso Barsati Lluvioso Nevado Himachan Nevado Himachan Tormentoso Tufani Tormentoso Tufani Tormentoso Tufani Tormentoso Tufani Soleado Dhup Soleado Dhup Soleado Dhup Soleado Dhup Calentar. Ventoso. Ventoso. Mes. Maheena. Mes. Maheena. Mes. Maheena. Enero. Janvadi. Enero. Janvadi. Enero. Janvadi. Enero. Janvadi. February. febrero marzo marzo abril april 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 mayo marzo soleado calentar garam calentar garam ventoso tuphani ventoso tuphani mes mes maheena mes maheena enero janvary enero janvary febrero 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 Abril April Mayo Ho sapta hai Junio 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 Julio July Julio July Julio July Julio July Agosto Agaste Agosto Agaste Agosto Agaste Agaste Septiembre octubre octobre Octubre Noviembre Diciembre Diciembre Día Día Semana Domingo Domingo Revivar Domingo Revivar Junio June Junio Julio July Julio July Agosto Agast Agosto Agast Septiembre September 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 Octubre October 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 Noviembre 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 semana domingo martes martes miércoles 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 jueves gurubar jueves gurubar jueves gurubar viernes šukrubar viernes shukrubar viernes shukrubar viernes shukrubar sábado, chanivar, sábado, chanivar, sábado, chanivar, sábado, chanivar, primavera, Vosante, primavera, Vosante, primavera, Vosante, verano, garmí, verano, garmí, verano, garmí, verano, garmí, otoño, girna, otoño, girna, otoño, girna, otoño, girna, invierno, sardí, invierno, sardí, invierno, sardí, invierno, sardí, gancho, batak, gancho, batak, martes, mangalvar, martes, mangalvar, miércoles, butuvar, miércoles, butuvar, jueves, gurubar, jueves, gurubar, viernes, chukruvar, viernes, chukruvar, sábado, chanivar, sábado, chanivar, primavera, primavera, Vosante, primavera, Vosante, primavera, Vosante, verano, garmí, verano, garmí, otoño, girna, otoño, girna, invierno, sardí, invierno, sardí, invierno, sardí, Fútbol Badminton 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 Béisbol Baseball Béisbol Baloncesto Básquetbol Baloncesto Básquetbol Baloncesto Básquetbol Baloncesto Básquetbol Pescar 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 Mesa de Tennis Table Tennis 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 Navegación No caen Navegación No caen Navegación No caen Navegación No caen Patinaje Skating No caen Patinaje Patinaje Skating Potinaje Skating Patinaje Exqui Skiing emerging esquí nadando futbol badminton baseball baloncesto basketball pescar pescar mesa de tenis table tennis navegación no caen patinaje skating esquí 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 nadando per aquí tenis tenis tennis tennis voleybol volleyball volleyball Volleyball, volleyball. Lucha, costi. Lucha, costi. Lucha, costi. Lucha, costi. Bloquear. Khand, bloquear. Khand. Bloquear. Khand. Bloquear. Khand. Muñeca. Guria. Muñeca. Guria. Muñeca. Guria. Guante. Dastana. Guante. Dastana. Guante. Dastana. Guante. Dastana. Rompecabezas. Ára paheli. Rompecabezas. Ára paheli. Rompecabezas. Ára paheli. Rompecabezas. Ára paheli. Saltar la cuerda. Rasikudna. Saltar la cuerda. Rasikudna. Saltar la cuerda. Rasikudna. Abeja. Madhumakhi. Abeja. Madhumakhi. Abeja. Madhumakhi. Abeja. Madhumakhi. Cáscara, jol, tenis, 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 voleybol, Valybol, voleybol, valybol, lucha, kushti, bloker, khand, bloker, khand, Muñeca, guriyah, muñeca, guriyah, guante, dastana, guante, dastana, Rompecabezas, arapaheli, rompecabezas, arapaheli, Saltar la cuerda, rassikudna, saltar la cuerda, rassikudna, Abeja, madhumakhi, abeja, madhumakhi, Cáscara, jol, cáscara, jol, delfin, dolphin, delfin, dolphin, Delfin, dolphin, 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 Coro, sahagán, coro, sahagán, coro, sahagán, coro, sahagán, coro, sahagán, guitarra órgano Hólgano Triángulo 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 Trompeta Turhí Trompeta Turhí Violin 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 Silofono Silofon Silofon Silofono Silofon Silofono Silofon Haktrith Abhinetri Haktrith Abhinetri Haktrith Abhinetri Haktrith Abhinetri Arquitecto Vastukar Arquitecto Vastukar Arquitecto Vastukar Arquitecto Vastukar Vastukar Delfin Dolphin Delfin 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 Koro Sahagán Koro Sahagán Guitar 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 Jorgano Ang Jorgano Ang Triangulo 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 Violin Silofono Hactriz Arquitecto Vastukar Artista Calacar Artista Calacar Artista Calacar Artista Calacar Panadero 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 Nay Carpintero Bajai Carpintero Bajai Carpintero Bajai Carpintero Bajai Monigote De Nieve Himmanov Monigote De Nieve Himmanov Himanav Monigote de nieve Himanav Cómico Hacia abhineta Cómico Hacia abhineta Cómico Hacia abhineta Cómico Hacia abhineta Gigante Vishal Gigante Vishal Gigante Vishal Gigante Vishal Compositor Sangit Kaur Compositor Sangit Kaur Compositor Sangit Kaur Susana Compositor Sangit Kaur cocinar Anyway, bailarín Nartaki, bailarín, artista, calacar, artista, calacar, panadero, becker, naanbai, panadero, becker, naanbai, barbero, nai, carpintero, badaí, carpintero, badaí, monigote de nieve, himanav, monigote de nieve, himanav, cómico, hasiabhineta, cómico, hasiabhineta, gigante, vishal, gigante, vishal, compositor, sangeetkar, compositor, sangeetkar, cocinar, rasoya, cocinar, rasoya, bailarín, Nartaki, bailarín, Nartaki, dentista, dentchikitsak, dentista, dentchikitsak, dentista, dentchikitsak, primero, pratham, primero, pratham, primero, pratham, segundo, dúsra, segundo, dúsra, segundo, dúsra, segundo, dúsra, tercero, dúsra, tercero, dúsra, tercero, dúsra, tercero, dúsra, cuarto, cuarto, chota, cuarto, chota, cuarto, chota, cuarto, chota, quinto, panchavá, quinto, panchavá, quinto, panchavá, quinto, panchavá, quinto, panchavá, todo, Pura Gapura, todo, Pura Gapura, todo, Pura Gapura, todo, Pura Gapura, conductor, conductor 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 sólo conductor Conductor Ingeniero Explorador 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 Explorer Dentista 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 Primero Pratham Primero Pratham Segundo Dusra Segundo Dusra Tercero Tisra Cuarto Chotha Cuarto Chotha Quinto Panchava Quinto Panchava Todo Pura 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 Ingenier Ingeniero Ingeniero Ingenier Explorador Explorer Explorador Explorer Bomber Bombero Firefighter Bombero Firefighter Bombero Fire Firefighter pescador tendero tendero huweth nyayadhish huweth nyayadhish abogado mago 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 nurse fotógrafo 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 fotografer bombero firefighter bombero firefighter pescador pescador machuá pescador machuá tendero tendero bania tendero bania juez nyayadhish nyayadhish juez nyayadhish nyayadhish modelo modelo adarsh músico sangeet sangeet enfermera enfermera nurse nurse enfermera nurse fotógrafo photografor fotógrafo potografer pianista pianovadak pianista pianovadak pianista pianovadak pianista pianovadak Piloto Pilot Policía Polisvala Policía Polisvala Policía Polisvala Policía Polisvala Cartero Dakía Cartero Dakía Cartero Dakía Cartero Dakía Soldado Fogí Soldado Fogí Soldado Fogí Soldado Fogí Erudito Pandit Erudito Pandit Científico Científico Vegyanic Científico Vegyanic Secretario Vegyanic Secretario Sachu Secretario Sachu Secretario Sachu Cantante 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 GAYAK SASTRE DARGÍ SASTRE DARGÍ SASTRE DARGÍ SASTRE DARGÍ PIANISTA PIANUVÁDAK PIANISTA PIANUVÁDAK PIANUVÁDAK PILOTO PÍLOT PILOTO PÍLOT POLICÍA 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 CARTERO DAQUÍA CARTERO DAQUÍA SOLDADO FOGÍ SOLDADO FOGÍ ERUDITO PANDIT ERUDITO PANDIT CIENTÍFICO VEGYÁNIC VEGYÁNIC SECRETARIO SACHEV SECRETARIO SACHEV CANTANTE GÁYAK CANTANTE GÁYAK SASTRE DARGÍ SASTRE DARGÍ VIOLINISTA VIOLENBAJNEVÁLA VIOLINISTA VIOLENBAJNEVÁLA VIOLINISTA VIOLENBAJNEVÁLA VIOLINISTA VIOLENBAJNEVÁLA CAMARERO VETER CAMARERO CAMARERO VETER CAMARERO VETER CAMARERO VETER CAMARERO VETRESS CAMARERA v3 camarera v3 camarera v3 obrero más dur obrero más dur obrero más dur obrero más dur completely negro con el coleg y negro colín negro coli el azul ni la azul ni la azul ni la azul ni la 10 marrón, dhura, oro, sona, oro, sona, oro, sona, oro, sona, oro, sona, oro, sona, gris, dhusar, gris, dhusar, gris, dhusar, verde, hara, verde, hara, verde, hara, violinista, violin, bajnevala, violinista, violin, bajnevala, camarero, waiter, camarero, waiter, camarera, vitres, camarera, vitres, obrero, masdur, obrero, masdur, negro, cali, negro, cali, azul, nila, azul, nila, marrón, dhura, marrón, dhura, marrón, dhura, oro, sona, oro, sona, oro, sona, gris, dhusar, gris, dhusar, gris, dhusar, verde, hara, verde, hara, rosado, gulabi, rosado, gulabi, rosado, gulabi, rosado, gulabi, rosado, gulabi, púrpura, bangni, púrpura, bangni, púrpura, bangni, púrpura, bangni, púrpura, bangni, púrpura, bangni, rojo, lal, rojo, lal, rojo, lal, rojo, lal, rojo, lal, rojo, lal, blanco, Blanco Amarillo Pila Amarillo Pila Amarillo Amarillo Pila Círculo 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 ¡Ghanakshetra! ¡Kubo! ¡Diamante! ¡Hira! ¡Diamante! ¡Hira! ¡Diamante! ¡Hira! ¡Diamante! ¡Hira! ¡Piramide! 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 ¡Rosado! ¡Gulabi! ¡Rosado! ¡Gulabi! Púrpura. 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 Rojo. Lal. Rojo. Lal. Blanco. Saphid. Blanco. Saphid. Amarillo. Pila. Amarillo. Pila. Círculo. Vrit. Círculo. Vrit. Cono. Shanku. Cono. Shanku. Cubo. Ghanakshetra. Cubo. Ghanakshetra. Diamante. Hira. Diamante. Hira. Pyramide. Pyramid. Pyramide. Pyramid. Pyramid. Yushant. Kshetra. Esfera. Yushant. Kshetra. Esfera. Kshetra. Espiral. Kundalí. especialmente. Kundalí. Espiral. Kundalí. Espiral. Kundalí, punto, bendú, punto, bendú, punto, bendú, punto, bendú, ángulo, con, ángulo, con, ángulo, con, centrar, kindr, centrar, kindr, centrar, kindr, centrar, kindr, altura, uchay, altura, uchay, altura, uchay, profundidad, gharay, profundidad, gharay, profundidad, gharay, profundidad, gharay, anchura, choday, anchura, choday, anchura, choday, anchura, choday, centímetro, 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 centímetro metro metro esfera espiral kundalí espiral kundalí punto bendú punto bendú ángulo con ángulo con centrar kendr centrar kendr altura uchay altura uchay profundidad gaharai profundidad gaharai anchura chodai anchura chodai centímetro 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 metro 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 kilómetro 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 Pulgada Inch Pulgada Inch Pulgada Inch Pulgada Inch Pies, percapanja novelista Upanyáskar Novelista Upanyaskar Novelista Upanyaskar Novelista Upanyaskar Milla Mil Milla Mil Milla Mil Milla Mil Gramo 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 Kilogramo Kilogram 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 onza libra libra uno kilómetro pulgada inch pulgada piés percapanja novelista upanaskar upanaskar milla mil milla mil gramo 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 kilogramo kilogram 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 onza ounce onza ounce libra, pond, libra, pond uno, ik, uno, ik dos, do, dos, do, dos do, dos, do, tres tin, tres, tin tres, tin tres, tin cuatro, char cuatro, char cuatro, char cuatro, char cinco, punge cinco, punge cinco, punge cinco, punge seis, che seis, che seis, che seis, che ocho, at ocho, at ocho, at ocho, at nueve, no nueve, no nueve, no nueve, no nueve, no diez, das diez, das diez, das diez, das diez, das tres 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 trimestré tres 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 más trimestre tres más cero suña cero suña cero suña cero suña cero suña tres tean tres tean cuatro char cuatro char cinco poncho cinco poncho seis ché seis ché ocho 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 nueve no nueve no diez das diez das trimestre tres más trimestre tres más cero suña cero suña cien xo cien xo cien xo cien xo cien xo mil ek hazard mil ek hazard mil ek hazard mil ek hazard diez mil daz hazard diez mil daz hazard diez mil daz hazard hora hora pahar hora pahar hora pahar plata chándi minuto minute minuto minute minuto minute minuto minuto mañana 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 subaha mañana subaha mañana subaha subaha Presidente Tarde Tarde Noche Cien Ich so Cien Ich so Mil Ich hazard Mil Ich hazard Diez mil Das hazard Diez mil Das hazard Hora Pahar Hora Pahar Plata Chandi Plata Chandi Minuto Minute Minuto Minute Mañana Subaha Mañana Subaha Presidente Presidente Adhyaks Presidente Adhyaks Tarde Do Pahar Tarde Do Pahar Noche 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 Chamba Continuar Ajgak continuar Ajgak continuar Ajgak Contéma Duhut Fantasma Momía Unicornio Unicornio Vampiro Pishach Vampiro Pishach Vampiro Pishach Bruja Dayan Bruja Dayan Bruja Dayan Bruja Dayan Emoción Bhavna Emoción Bhavna Emoción Bhavna Temeroso Darawha Temeroso Darawha Temeroso Darawha Temeroso Darawha Kush Enojado Gusa Enojado Gusa Enojado Gusa Enojado Gusa Continuar Continuar Adjgar Continuar Adjgar Fantasma Duhut Fantasma Duhut Momía 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 Unicornio Ek tanga Vala Unicornio Ek tanga Vala Vampiro Pishach Vampiro Pishach Bruja Bruja Dayan Bruja Dayan Dayan Emoción Bhavna Emoción Bhavna Emoción Temeroso Darawha Temeroso Darawha Darawha Divertido Cush Divertido Cush Enojado Gusa Enojado Gusa Enojado Gusa Alegre Hansamuk Encantado Prasán Encantado Prasán Encantado Prasán Encantado Prasán Decepcionado Nirash Decepcionado Decepcionado Nirash Decepcionado Decepcionado Nirash Decepcionado Furioso Atikrodh Furioso Atikrodh Furioso Atikrodh Furioso Atikrodh Atikrodh Furioso Furioso Atikrodh feliz, juzg, solitario, aquella orgulloso, garb, triste, udaz, triste, udaz, triste, udaz, triste, udaz, satisfecho, santusht, timido, sharmila, timido, sharmila, timido, sharmila, timido, alegre, hansamuk, alegre, hansamuk, encantado, prasan, encantado, prasan, decepcionado, niresh, decepcionado, niresh, furioso, atikrudh, furioso, atikrudh, feliz, juzg, feliz, juzg, solitario, aquella, solitario, aquella, orgulloso, garb, orgulloso, garb, triste, udaz, triste, udaz, triste, udaz, satisfecho, santusht, satisfecho, santusht, tímido, sharmila, tímido, sharmila, tímido, sharmila, sorprendido, áshteryachakit, sorprendido, áshteryachakit, sorprendido, áshteryachakit, sorprendido, suspicaz, sunday, hajnak, suspicaz, sunday, hajnak, suspicaz, sunday, hajnak, preocupado, chintet, preocupado, chintet, preocupado, chintet, preocupado, chintet, Descanso. Llamada. Llegar. Captura. Abrazo. Abrazo. Aplaudir. 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 Talí. Aplaudir. Talí. Subida. 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 Surprendido. Ascharyachaket. Surprendido. Ascharyachaket. Suspicaz. Sandihajnak. Suspicaz. Sandihajnak. «preocupado», «chintet», «preocupado», «chintet», «descanso», «tutna», «descanso», «tutna», «llamada», «call», «llamada», «call», «llevar», «lejana», «llevar», «lejana», «captura», «pacad», «captura», «pacad», «abrazo», «alingen», «abrazo», «alingen», «aplaudir», «tali», «aplaudir», «tali», «sų vida», «cheебna», «sų vida», «cheебna», «ansioso», «chintet», «ansioso», «chintet», «ansioso». ansioso gatear conducir 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 golpear maro sostener pacar sostener pacar sostener pacar sostener pacar saltar chalang saltar chalang saltar chalang mira dekna mira dekna mira dekna mira dekna buskar dhundhen buskar dhundhen buskar dhundhen buskar dhundhen victoria 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 never terna never terna, nadar, terna, nadar, terna, ansioso, chintet, ansioso, chintet, gatear, crawl, gatear, crawl, conducir, chalana, conducir, chalana, golpear, maro, golpear, maro, sostener, pakaar, sostener, pakaar, saltar, chalang, saltar, chalang, mira, dhekhna, mira, dhekhna, buskar, dhundhen, buskar, dhundhen, victoria, vijay, victoria, vijay, nadar, terna, nadar, terna, tomar, lena, tomar, lena, tomar, lena, tomar, lena, tomar, lena, LEMFAR TOKE TOKE SUCIO GANDA SUCIO GANDA SUCIO GANDA ABIERTO 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 LABAR ABIERTO ABidé ABIERTO 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 ABBIERTO ABBIERTO Chal Teler Chal Difícil Cuttin Difícil Cuttin Difícil Cuttin Difícil Cuttin Limpiar Swach Limpiar Swach Limpiar Swach Limpiar Swach Tomar Lena Tomar Lena Lamfar Phekna Lamfar Phekna Toque Sparsh Toque Toque Sparsh Sucio Ganda Sucio Ganda Abierto Abierto Anbuje Abierto Abierto Anbuje Anbuje Elector Abierto Anbuje Anbuje Pelar Chal Difícil Cuttin Difícil Cuttin Limpiar Swach Limpiar Swach Jugar Play Jugar Play Jugar Play Jugar Play Halar Kichén Halar Kichén Halar Kichén Halar Kichén Hempujar Hempujar Dhakkadi Hempujar Dhakkadi Hempujar Dhakkadi Poner Daal Poner Daal Poner Daal Poner Ler Ler Padhna Ler Padhna Ler Padhna Ler Padhna Paseo Savari Paseo Savari Paseo Savari Savari Correr Run Correr Run Correr Run Correr Run Rasguño Corrunch Rasguño Corrunch Rasguño Corrunch Rasguño Corrunch Ver Dek Ver Dek Ver Dek Ver Dek Espectáculo 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 Jugar 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 Jalar Hempujar Dhakkádi Poner Dál Poner Dál Ler Padna Ler Parna Paseo Savary Paseo Savary Correr Run Correr Run Rasguño Corrunch Rasguño Corrunch Ver Dek Ver Dek Espectáculo Production Espectáculo Production Pradarshan Pradarshan Canta Gao Canta Gao Canta Gao Canta Sentar Bet 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 Sentar Bet Sentar Bet Tire Sentar Bet Tire Dormir Dormir Nind Dormir Nind Dormir Nind Dormir Nind Que Mirar Fijamente Eptac De zzna Tire Mirar Fijamente If Tic De Na Tire Mirar Fijamente Eptac ine Mirar Fijamente Eptac De Zizna Ackmarna. Guiño. Ackmarna. Escribir. Lijo. Escribir. Lijo. Escribir. Lijo. Ligero. Rosni. Ligero. Rosni. Ligero. Rosni. Ligero. Rosni. Oscura. Andhera. Oscura. Andhera. Oscura. Andhera. Tranquilo. Chant. Tranquilo. Chant. Tranquilo. Chant. Chant. Canta, gao, canta, gao, sentar, bethier, sentar, bethier, dormir, nind, dormir, nind, chasquido, snap, mirar fijamente, mirar fijamente, guiño, guiño, escribir, lixo, escribir, lixo, ligero, roxni, ligero, roxni, oscuro, andhera, oscuro, andhera, tranquilo, shant, tranquilo, shant, ruidoso, sure, ruidoso, sure, ruidoso, sure, ruidoso, sure, nuevo, nea, nuevo, nea, nuevo, nea, antiguo, purana, antiguo, purana, antiguo, purana, agudo, tez, agudo, tez, agudo, tez, agudo, tez, agudo, tez, aburrido, kuntet, aburrido, kuntet, aburrido, kuntet, aburrido, kuntet, costoso, mahanga, costoso, mahanga, costoso, mahanga, costoso, mahanga, barato, sasta, barato, sasta, barato, sasta, fácil, asan, fácil, asan, fácil, asan, fácil, asan, seco, suha, seco, suha, seco, seco, suha, seco, suha, mojado, bigahua, mojado, bigahua, mojado, bigahua, mojado, bigahua, Ruidoso Sur Ruidoso Sur Nuevo Nea Nuevo Nea Antiguo Purana Antiguo Purana Agudo Tez Agudo Tez Aburrido Aburrido Kuntet Costoso Mahanga Costoso Mahanga Barato Sasta Barato Sasta Facil Asan Facil Asan Seco Seco Suha Seco Suha Mojado Bhega Hua Mojado Bhega Hua Completo Pun Completo Pun Completo Pun Completo Pun Vacio Kali Vacio Kali Vacio Kali Vacio Kali Rápido Rápido Upvas Rápido Upvas Rápido Rápido Upvas Lento Lento. 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 Temprano. Jaldí. Temprano. Mira alrededor. Mira alrededor. Mira alrededor. Mira alrededor. Joven. 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 Viva. Zinda. Viva. Zinda. Viva. Muerto. Viva. Zinda. Muerto. 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 Fuerte. Balobán. Fuerte. Balaban. Fuerte. Balaban. Fuerte. Balaban. Completo. Pun. Completo. Pun. Vacío. Calí. Vacío. Calí. Rápido. Upvás. Rápido. Upvás. Lento. Dheema. Lento. Dheema. Temprano. Jaldí. Temprano. Jaldí. Mira alrededor. Charor dekho. Mira alrededor. Charor dekho. Joven. Yuva. Joven. Yuva. Viva. Viva. Zinda. Viva. Zinda. Muerto. Mrith. Muerto. Mrith. Fuerte. Balobán. Balobán. Fuerte. Balobán. Rico. Dhaní. Rico. Dhaní. Rico. Dhaní. Dhaní. Pobre. Garib. Pobre. Garib. Pobre. Garib. Pobre. Garib. Débiles. Kamsor. Débiles. Kamsor. Débiles. Dormido. 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 Despierto. Despierto. Enorme. Vichal. Minúsculo. Minúsculo. Chote. Minúsculo. Minúsculo. Chote. Hermoso. Sundar. Hermoso. Sundar. Hermoso. Sundar. Hermoso. Sundar. Feo. Corrupt. Feo. Corrupt. Feo. Corrupt. Feo. Corrupt. Grande. Vichal. Vichal. Grande. Vichal. Grande. Vichal. Vichal. Rico. Dhani. Rico. Dhani. Pobre. 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 Garib. Pobre. Débiles. Camsor. Débiles. Camsor. Dormido. Dormido. So. Despierto. Jag. Despierto. Jag. Enorme. Vichal. Enorme. Vichal. Minúsculo. Chote. Minúsculo. Chote. Hermoso. Sundar. Hermoso. Sundar. Feo. Corrupt. Feo. Corrupt. Grande. Vichal. Grande. Vichal. Shal. Pequeña. Chota. Pequeña. Chota. Pequeña. Chota. Delgado. patla, delgado, patla, delgado, patla, delgado, patla, pequeño, thora, pequeño, thora, largo, lamba, corto, cam, corto, cam, corto, cam, corto, cam, corto, cam, grueso, mota, grueso, mota, grueso, mota, amplio, chora, amplio, chora, amplio, chora, estrecho, sanquina, estrecho, sanquina, alto, lamba, alto, lamba, alto, lamba, alto, lamba, bajo, cam, bajo, cam, bajo, cam, bajo, cam, pequeña, chota, pequeña, chota, delgado, patla, delgado, patla, delgado, patla, pequeño, thora, pequeño, thora, largo, largo, lamba, largo, lamba, largo, lamba, corto, cam, corto, cam, corto, cam, grueso, mota, mota, grueso, mota, amplio, amplio, chora, amplio, chora, amplio, chora, amplio, chora, LAMBÁ BAJO CAM BAJO CAM SUPERFICIAL UTLÁ SUPERFICIAL UTLÁ SUPERFICIAL UTLÁ SUPERFICIAL UTLÁ PROFUNDO GAHARA PROFUNDO GAHARA PROFUNDO GAHARA PROFUNDO GAHARA PESADO BHARI PESADO BHARI PESADO BHARI SUAVE CHIKNA SUAVE CHIKNA SUAVE CHIKNA SUAVE CHIKNA HÁSPERO ASABHEA HÁSPERO ASABHEA HÁSPERO ASABHEA HÁSPERO ASABHEA LEJOS DUR LEJOS DUR LEJOS DUR LEJOS DUR AMABLE SUAVE AMABLE SUAVE AMABLE SUAVE AMABLE SUAVE ESCARPADO CURRY ESCARPADO CURRY ESCARPADO CURRY ESCARPADO CURRY TRADICIÓN PARAMPARA TRADICIÓN PARAMPARA TRADICIÓN PARAMPARA TRADICIÓN PARAMPARA PATRIOTISMO DESPRÉM PATRIOTISMO DESPRÉM PATRIOTISMO DESPRÉM PATRIOTISMO DESPRÉM SUPERFICIAL UTLÁ SUPERFICIAL UTLÁ PROFUNDO GAHRA PROFUNDO GAHRA PESADO BHARI PESADO BHARI SUAVE CHIKNA SUAVE CHIKNA ÁSPERO ASABHYA LEJOS DUR LEJOS DUR AMABLE SAJAN AMABLE SAJAN ESCARPADO KHARI ESCARPADO TRADICIÓN TRADICIÓN PARAMPARA TRADICIÓN PARAMPARA PARAMPARA PATRIOTISMO DESPRÉM PATRIOTISMO DESPRÉM RELIGIOSO DHAARMIC CONCIENCIA Vivek Conciencia Vivek Conciencia Vivek Conciencia Vivek Intelecto Buddhi Intelecto Buddhi Intelecto Buddhi Intelecto Buddhi Cultura vegana. cultura civilización CIVILIZACIÓN PERJUDICAR INSTINTO PRIVILEGIO 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 IMPULSO 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 RELIGIOSO DHAÁRMIC RELIGIOSO DHAÁRMIC CONCIENCIA VIVEC CONCIENCIA VIVEC INTELLECTO BUDDHI INTELLECTO BUDDHI CULTURA SANSCRETI CULTURA SANSCRETI SANSCRETI CIVILIZACIÓN SABYETA CIVILIZACIÓN SABYETA PERJUDICAR PAKSHUPAAT INSTINTO PERJUDICAR PERJUDICAR PAKSHUPAAT INSTINTO INSTINTO SUABHAVEC INSTINTO SUABHAVEC PRIVILEGIO VISESHADICAR PRIVILEGIO VISESHADICAR IMPULSO AVEG IMPULSO AVEG VIRTUD VIRTUD GUN VIRTUD GUN VICIO UPADHYAKSH VICIO UPADHYAKSH VICIO UPADHYAKSH VICIO UPADHYAKSH UPADHYAKSH REVOLUCIÓN CRANTI REVOLUCIÓN CRANTI REVOLUCIÓN CRANTI REVOLUCIÓN CRANTI ESTÍMULO PROTZAHAN ESTÍMULO PROTZAHAN ESTÍMULO PROTZAHAN ESTÍMULO PROTZAHAN Hambición Mahatvakanksha Vanidad Envidia Celos Fatiga Thakan Pasión Ambruna Suha Ambruna Suha Ambruna Suha Ambruna Suha Vicio Upadhyaksha Vicio Upadhyaksha Ambición Mahatvakanksha Ambición Mahatvakanksha Vanidad Ghamand Vanidad Ghamand A Envidia 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 ge Hag Celos, irse a dvesh, celos, irse a dvesh, fatiga, dhacán, fatiga, dhacán, pasión, junún, pasión, junún, hambruna, suha, hambruna, suha, contar, gintihi, contar, gintihi, contar, gintihi, hacer, banana, hacer, banana, hacer, banana, hacer, banana, oír, sunpana, oír, sunpana, oír, sunpana, oír, sunpana, oír, Calamidad Calamidad Evolución Evolución Hipocresía Hipocresía Personaje Personaje Método Tariqa Método Tariqa Método Tariqa Psicología Manuvigyan Psicología Manuvigyan Psicología Manuvigyan Psicología Psicología Manuvigyan Caballería Shustata Caballería Shustata Caballería Shustata Caballería Shustata Contar Contar Gintihi Contar Gintihi Hacer Banana Hacer Banana Oír Sunpana Oír Sunpana Calamidad Abda Calamidad Abda Evolución Bromagat Evolucción Macum Cramagat Unnanti Pacwant uh Hijut Marco κance Y Tariqa Tej Tariqa Cucoo sudpe Apож Utbu Porto Método Tariqa Método Tariqa Psicología Manuvigyan Psicología Manuvigyan Caballería Shishtata Caballería Shishtata Literatura Sahity Literatura Sahity Literatura Sahity Literatura Sahity Responsabilidad Zimmedari Responsabilidad Zimmedari Responsabilidad Zimmedari Responsabilidad Zimmedhadi, sistema, pranali, reto, chunoti, reto, chunoti, reto, chunoti, reto, chunoti, reto, chunoti, monotonía, egrasata, monotonía, egrasata, desgracia, apmán, desgracia, apmán, desgracia, apmán, desgracia, apmán, lujo, vilasata, lujo, vilasata, lujo, vilasata, lujo, vilasata, hanacronismo, kalabram, conquista, vijay, 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 Literatura, Sahitya, Literatura, Sahitya, Responsabilidad, Zimmedadí, Responsabilidad, Zimmedadí, Sistema, Pranáli, Sistema, Pranáli, Reto, Chunoti, Reto, Chunoti, Monotonia, Egrasata, Monotonia, Egrasata, Desgracia, Apmán, Desgracia, Apmán, Lujo, Velásita, Lujo, Velásita, Anacronismo, Calabram, Anacronismo, Calabram, Conquista, Vijay, Conquista, Vijay, Cerco, Gherabandi, Cerco, Gherabandi, Visión, Anthardrishti, Visión, Anthardr sustainability, Visión, Anthardrishti, Visión, Anthardristo, Pánico. Atank. Universo. Brahmand. Universo. Crítica. Crítica. Alochna. Crítica. Alochna. Crítica. Influencia. Prabhav. Influencia. Prabhav. Influencia. Prabhav. Resistencia. Pratirud. Resistencia. Pratirud. Resistencia. Pratirud. Conveniencia. Subidha. Conveniencia. Subidha. Privación. PIVACIÓN EXISTENCIA 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 FORTALEZA 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 VISIÓN PANICO PANICO UNIVERSO BRAMHAND UNIVERSO BRAMHAND CRÍTICA ALOCHNA CRÍTICA ALOCHNA INFLUENCIA PRABHAV RESISTENCIA PRATIROD RESISTENCIA RESISTENCIA PRATIROD CONVENIENCIA SUVIDHA CONVENIENCIA SUVIDHA PRIVACIÓN PRIVACIÓN KASHT PRIVACIÓN KASHT EXISTENCIA ASTITWA EXISTENCIA ASTITWA FORTALEZA DHEERY FORTALEZA DHEERY COMPROMISO SAMJHOTA COMPROMISO SAMJHOTA COMPROMISO SAMJHOTA COMPROMISO COMPROMISO SAMJHOTA PROSPERIDAD SAMRIDTHI PROSPERIDAD SAMRIDTHI PROSPERIDAD SAMRIDTHI PROSPERIDAD SAMRIDTHI SAMRIDTHI PROSPERIDAD 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 ك Cars tiag sacrificio tiag sacrificio tiag sacrificio tiag superstición andha vishvas superstición andha vishvas superstición andha vishvas Súperstición Andhavishvás Mirar furtivamente Jhalak Mirar furtivamente Jhalak Mirar furtivamente Jhalak Mirar furtivamente Jhalak Simpatía Sahanubhuti Simpatía Sahanubhuti Simpatía Perseverancia Durta Perseverancia Durta Perseverancia Durta Perseverancia Durta Asco Grina Hasco Grina Hasco Grina Hasco Grina Monopoleo Monopoleo Ech Adhikar Monopoleo Ech Adhikar Monopoleo Ech Adhikar Ech Adhikar Compromiso Samjhota Compromiso Samjhota Samjhota Prosperidad Samriddhi Prosperidad Samriddhi Comodidad Aram Comodidad Aram Sacrificio Sacrificio Tiag Sacrificio Tiag Superstición Andhavishvas Superstición Andhavishvas Mirar furtivamente Jhalak Jhalak Mirar furtivamente Jhalak Simpatía Sahanubhuti Simpatía Sahanubhuti Perseverancia 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 Asco Grina Hasco Grina Monopoleo Ech Adhikar Monopoleo Ech Adhikar Especies Ya a ti Especies Ya a ti Especies Ya a ti Ya a ti Humedad Nami Humedad Nami Humedad Nami Humedad Nami, candidato, umidvar, candidato, umidvar, candidato, umidvar, candidato, umidvar, ambiente, vatavran, ambiente, vatavran, ambiente, vatavran, ambiente, vatavran, destino, bhaagya, destino, bhaagya, obstáculo, badha, obstáculo, badha, obstáculo, badha, obstáculo, badha, propiedad, sampatti, propiedad, sampatti, propiedad, sampatti, incrementar, barna, incrementar, barna, incrementar, barna, incrementar, barna, disminución, kami, disminución, kami, disminución, kami, cortesía especies humedad candidato ambiente ambiente destino obstáculo obstáculo propiedad propiedad incrementar incrementar disminución disminución cortesía cortesía teoría siddhant teoría siddhant medio 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 dar la vuelta dar la vuelta dar la vuelta dar la vuelta vistazo Vistazo Agarrar Muthi Tener Defecto Kami Defecto Kami Defecto Kami Defecto Kami Política Niti Política Niti Política Niti Política Niti Afecto Snih Afecto Snih Afecto Snih Afecto Snih Omenaje Shraddha Omenaje Shraddha Omenaje Shraddha Omenaje Shraddha Teor 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 Siddhant Teor Siddhant Medio Madhyam Medio Madhyam Dar Dar la Vuelta Dar la Vuelta Dar la Vuelta Flip Vistazo Jalak Vistazo Jalak Agarrar Muthi Agarrar Muthi Tener 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 Hay Defecto Kami Defecto Kami Política Nieti Política Nieti Afecto Sneha Afecto Sneha Homenaje Shraddha Homenaje Shraddha Presunción Damb Presunción Damb Presunción Damb Presunción Damb Hostilidad Shraddha Hostilidad Shraddha Hostilidad Shraddha Hostilidad Shraddha Frustración. Nirasha. Frustración. Nirasha. Frustración. Nirasha. Frustración. Nirasha. Triunfo. Vijay. Triunfo. Vijay. Triunfo. Vijay. Triunfo. Odio. Grina. Propósito. Udej. Propósito. Udej. Propósito. Udej. Propósito. Udej. Fantasía. Kapolkalpet. Fantasía. Kapolkalpet. Fantasía. Kapolkalpet. Fantasía. Kapolkalpet. Desprecio. Nindanía. Desprecio. Nindanía. Desprecio. Nindanía. Desprecio. Nindanía. Convención. Sammelan. Convención. Sammelan. Convención. Sammelan. Convención. Sammelan. Armonía Samanjase Armonía Samanjase Armonía Samanjase Armonía Samanjase Presunción Dumb Presunción Dumb Hostilidad Shatruta Hostilidad Shatruta Frustración Niráša Frustración Niráša Triunfo Vijaya Triunfo Vijaya Odiyo Griná Odio Griná Propósito Udíšš Propósito Udíšš Fantasía Kapol Kalpet Kapol Kalpet Fantasía Kapol Kalpet Desprecio Nindanía Desprecio Nindanía Convención Sammelan Sammelan Convención Sammelan Armonía Samanjase Armonía Samanjase Desdén Gjinána Desdén Gjinána Desdén Gjinána Desdén Gjinána Comentario 비�約 Tempani Comentario Tipani Comentario Comentario Tempani Truco, chal . Tensión. Tanab. Tensión. Tanab. Tensión. Tanab. Tensión. Tanab. infierno narak infierno narak infierno narak infierno narak alma and man alma and man alma and man alma and man contaminación producen contaminación producen contaminación producen contaminación producen dibujos animados cartoon dibujos animados cartoon dibujos animados cartoon película chalchitro película chalchitro película chalchitro película chalchitro película chalchitro aventuras sahasik aventuras aventuras sahasik aventuras sahasik desdén ghinana desdén ghinana comentario comentario tepaní comentario tepaní truco chalchitro truco chalchitro se oscón tem colorful temerno tern temer tv tele nasobe Narak Alma Ant-man Alma Ant-man Contaminación Produción Contaminación Produción Dibujos animados Cartoon Dibujos animados Cartoon Película Chalchitra Película Chalchitra Aventuras Sahasik Aventuras Sahasik Mecanismo Tantra Mecanismo Tantra Mecanismo Tantra Mecanismo Tantra Olor Khushbu Olor Khushbu Olor Khushbu Hensayo Hensayo Niband Hensayo Niband Hensayo Niband Lucro Hensayo Lucro Vaida Lucro Hida Lucro Vaida Lucro Lucro Haida Vaida Función Función Renacimiento Renacimiento Libertad Genio Genio Pecha Vocación Pecha Sed Pias Sed Pias Sed Pias Sed Pias Sed Mecanismo Mecanismo Tantra Mecanismo Tantra Olor Khusbu Olor Khusbu Ensayo Ensayo Niband Ensayo Niband Lucro Lucro Baida Lucro Baida Función Samaro Función Samaro Renacimiento Renacimiento Punah Pravartan Renacimiento Punah Pravartan Libertad Swatantrat Swatantra Swatantta Genio Pratibha Genio Pratibha Genio Sign cuisine Función PESHA VOCACIÓN PESHA SED PÍAS SED PÍAS INFANCIA BACHPAN INFANCIA BACHPAN INFANCIA BACHPAN INFANCIA BACHPAN GENEROSIDAD UDARTA GENEROSIDAD UDARTA GENEROSIDAD UDARTA GENEROSIDAD UDARTA TECNOLOGÍA PRODIO GUIQUÍ TECNOLOGÍA PRODIO GUIQUÍ TECNOLOGÍA PRODIO GUIQUÍ Tecnología. Pradyogiki. Tratado. Sandhi. Tratado. Sandhi. Tratado. Sandhi. Tratado. Sandhi. Ventaja. Phaeda. Ventaja. Phaeda. Ventaja. Phaeda. Ventaja. Phaeda. Economía. Artwevestha. Economía. Artwevestha. Economía. Artwevestha. Economía. Artwevestha. Valentía. Vierta. Valentía. Vierta. valentía, virta, valentía, virta, valor, sahas, valor, sahas, valor, sahas, valor, sahas, crimen, aparad, sabor, baxh, sabor, baxh, sabor, baxh, sabor, baxh, infancia, baxh, pan, infancia, baxh, pan, generosidad, udarta, generosidad, udarta, tecnología, prodiogiki, tecnología, prodiogiki, tratado, sandhi, tratado, sandhi, ventaja, phaeda, ventaja, phaeda, economía, arthvevastha, economía, arthvevastha, valentía, virta, valentía, virta, valor, sahas, valor, sahas, crimen, aprad, crimen, aprad, favor, baxh, favor, baxh, dañar, kshati, dañar, kshati, dañar, Kshati Dañar Kshati La licenciatura Had La licenciatura Had La licenciatura Had La licenciatura Had Locura Murkhata Locura Murkhata Locura Murkhata Locura Murkhata Sobrevivir Banarahna Sobrevivir Banarahna Sobrevivir Banarahna Sobrevivir Banarahna Contraste Virud Contraste Virud Contraste Virud Contraste Virud Circunstancia Parasthiti Circunstancia Parasthiti Circunstancia Parasthiti Circunstancia Parasthiti calidad trastornado talento talento seleccionar dañar la licenciatura la licenciatura locura locura murkata locura murkata sobrevivir banarahna contraste virod circunstancia paristhiti circunstancia paristhiti calidad guanvatta calidad guanvatta trastornado trastornado parishan trastornado parishan talento pratybha talento pratybha seleccionar chunte 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 todavía pherbhi todavia pherbhi todavia pherbhi todavia pherbhi derecho sidhe derecho sidhe derecho sidhe sidhe cola punč cola punč cola punč cola punč gusto svad gusto svad gusto svad gusto svad pensar soč pensar soč pensar soč pensar soč garganta 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 herramienta sadhan herramienta sadhan herramienta sadhan herramienta sadhan tema vishaya tema vishaya tema vishaya tema vishaya todavía phir bhi todavía phir bhi pared piedra padhar piedra padhar derecho sidhe derecho sidhe estúpido estúpido beve cup estúpido beve cup cola punch cola punch gusto 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 svaad gusto svaad pensar soč pensar soč garganta gala garganta gala herrame herrameanta sada herrameanta sadhan sada herrameanta herrameanta vishaya teema vishaya tradicional paramparagat tradicional paramparagat traditional paramparagat traditional paramparagat parap Goodbye trafico ya designed trafico Yatayat Tráfico Yatayat Tráfico Yatayat Viaje Yatra Viaje Yatra Viaje Yatra Viaje Yatra Giro Mur Giro Mur Giro Mur Giro Mur Vacaciones Chutti Vacaciones Chutti Vacaciones Chutti Vacaciones Chutti Violento Hinsa Kerne Waala Violento Hinsa Kerne Waala Violento Hinsa Kerne Waala Violento Hinsa Kerne Waala voz querer querer residuos 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 fin de semana fin de semana fin de semana fin de semana tradicional paramparagat tradicional paramparagat tráfico yatayat tráfico yatayat viaje yatra viaje yatra giro mur giro mur vacaciones chutti chutti vacaciones chutti violento hinza carnevala violento hinza carnevala voz avaz voz voz avaz querer chahate 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 residuos vicar vicar residuos vicar fin de semana sabtajant fin de semana sabtajant pesar pesar tolna pesar tolna pesar tolna pesar tolna ganar jit ganar jit ganar jit ganar jit sabiduría buddhimata sabiduria buddhimatta sabiduria sabio buddhimyaman sabio buddhiman sabio buddhiman sabio buddhiman, deseo, tamanna, deseo, tamanna, deseo, tamanna, incorrecto, galat, incorrecto, galat, incorrecto, galat, incorrecto. overcome. yogya accedente Accidente Dolor Añadir 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 Pesar Tolna Ganar Jeet Sabiduría Budhimatta Sabio Budhiman Sabio Budhiman Deseo Tamanna Deseo Tamanna Incorrecto Galat Incorrecto Galat Poder Yogya Poder Yogya Accidente Accidente Durghatna Accidente Durghatna Dolor Dard Dolor Dard Añadir Jodna Añadir Jodna Adulto Veyask Adulto Veyask Veyask Adulto Veyask Permitir Anumati Dete Permitir Anumati Dete Solo Aquela Solo Aquela Solo Aquela Solo Aquela Ambulancia , Ambulancia Antepasado Antepasado Burvaj Antepasado Burvaj Belleza Sunderta Belleza Sunderta Belleza Sunderta Belleza Sunderta Carne de Vaca Gae Camans Carne de Vaca Gae Camans Carne de Vaca Gae Camans Amargo, carva, hervir, pora. Biografia, jeveni, biografia, jeveni, biografia, jeveni, adulto, vayasq, permitir, anumati dete hai. Solo, akela, solo, akela. Ambulancia, rogi vahan. Ambulancia, rogi vahan. Antepasado, purvaj. Antepasado, purvaj. Belleza, sundarta. Belleza, sundarta. Carne de vaca. Gae camans. Carne de vaca. Gae camans. Amargo. Carva. Hervir. Amargo. Carva. Hervir. Phora. Hervir. Phora. Biografía. Hervir. Biografía. Hervir. Botella. Bottle. Botella. Bottle. Botella. Bottle. Botella. Bottle. Unido. Sima, unido, Sima, unido, Sima, unido, Sima, acerca de, que bareme, acerca de, que bareme, encima, unido, Sima, unido, Sima, unido, Sima, unido, Sama, 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 unido, Sama Hace. Pul. De acuerdo. De acuerdo. modestia modestia adelante 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 casi casi botella 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 unido cima unido cima acerca de que bareme acerca de que bareme encima uper encima uper años años ayú años ayú hace pul hace pul de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo modestia Modestia, shil, modestia, shil, adelante, aage, adelante, aage, casi, lagpag, casi, lagpag, a lo largo, satme, a lo largo. satme, a lo largo, satme, ya, pehlese, ya, pehlese, ya, pehlese, ya, pehlese, ya, pehlese. Artindicador ordinal masculino. 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 MENDIGAR NIVED ANKARNA CREER MANNA CREER MANNA CREER MANNA CREER MANNA ABBAJO NI CHE ABBAJO NI CHE ABBAJO NI CHE ABBAJO NI CHE CUENTA BEL CUENTA BEL CUENTA BEL CUENTA BEL SOPLO PUMPMARA SOPLO PUMPMARA SOPLO PUMPMARA TOPKMARA TABLERO MENDAL MENDAL TABLERO MENDAL MENDAL TABLERO Mandal Adoración Aradhana Adoración Aradhana Adoración Aradhana Adoración Aradhana A lo largo Satme A lo largo Satme Ya Pehlese Ya Pehlese Art Indicador Ordinal Masculino Kala Art Indicador Ordinal Masculino Kala Mendigar Nivedan Karna Mendigar Nivedan Karna Creer Manna Creer Manna Abajo Nietzsche Abajo Nietzsche Cuenta Bill Bill Cuenta Bill Soplo Pump Mara Soplo Pump Mara Tablero Mandal Tablero Mandal Adoración Adoración Aradhana Adoración Aradhana Pedir Prestado Pedir Prestado Udhar Pedir Prestado Udhar Pedir Prestado Udhar Pedir Prestado construir ocupado ocupado cuidado 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 cantidad matra cantidad cantidad matra cantidad matra caridad 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 comedia 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 Nirmán. Construir. Nirmán. Ocupado. Viest. Ocupado. Viest. Cuidado. Dhan. Cuidado. Dhan. Cantidad. Mátrá. Cantidad. Mátrá. Castillo. Mahal. Castillo. Mahal. Caridad. Dhan puñe. Caridad. Dhan puñe. Leyenda. Kiva Danty. Leyenda. Kiva Danty. Comedia. Comedy. Comedia. Comedy. Barrera. Barrier. 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 gravedad siglo Sadi Milagro Milagro Hanimar Masticar 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 Escoger Escoger Occidental 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 Empleado. Clock. Empleado. Clock. Empleado. Clock. Cerrar. Bandkare. Cerrar. Bandkare. Cerrar. Bandkare. Cerrar. Bandkare. Barrera. Barrier, barrera, barrier, gravedad, gurutvakarshan, gravedad, gurutvakarshan, siglo, sadi, siglo, sadi, milagro, chamatkar, hanimar, jaykar, hanimar, jaykar, mastikar, chabana, mastikar, chabana, escoger, chune, escoger, chune, occidental, paschemi, occidental, paschemi, empleado, clock, empleado, clock, cerrar, bandkaré, cerrar, bandkaré, acuñar, cicat, acuñar, cicat, acuñar, cicat, comun, samanya, comun, samanya, comun, samanya, Común Samanya Horizonte Kshites Horizonte Kshites Horizonte Kshites Horizonte Kshites Gloria Mahima Gloria Mahima Gloria Mahima Gloria Mahima Tosh Kansi Tosh Kansi Tosh Kansi Tosh Kansi Espiritu Atma Espiritu Atma Espiritu Atma Atma Espiritu Atma País Desh País Desh País Desh País Desh 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 Recomendar Recomendar , Quise País merk Cos Documental Desta vez y documental Desta vez y Documental Desta vez y Documental Desta vez y Acuñar Sika Acuñar Sika Común, samán ya, común, samán ya, horizonte, kshites, horizonte, kshites, gloria, mahimá, gloria, mahimá. Tos, khan-si, tos, khan-si, espíritu, atma, espíritu, atma, país, dish, país, dish. Recomendar. Kisipharish. Recomendar. Kisipharish. Curso. Khoos. 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 Documental. Dastá vezí. Documental. Dastá vezí. Khaos. Arájkata. Khaos. Arájkata. Khaos. Arájkata. Khaos. Arájkata. 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 ghatranak rendir culto puja rendir culto puja rendir culto puja rendir culto puja hija beti hija beti hija beti hija beti hija beti hija beti detalle beti hija 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 beti hij Gravitación. Akarshan Shakti. Gravitación. Akarshan Shakti. Gravitación. Akarshan Shakti. Diferente. Vibhin. Diferente. Vibhin. Diferente. Vibhin, diferente, vibhin, rabia, crood, rabia, crood, rabia, crood, caos, arájkata, caos, arájkata, actitud, rabia, actitud, rabia, peligroso, khatranak, peligroso, khatranak, rendir culto, puyá, rendir culto, puyá, hija, beti, hija, beti, detalle, vistar, detalle, vistar, diario, diary, diario, diary, gravitación, akarshan shakti, gravitación, akarshan shakti, diferente, vibhin, diferente, vibhin, rabia, crood, rabia, crood, pesadilla, burasapna, pesadilla, burasapna, pesadilla, burasapna, discutir, charchakar, discutir, charchakar, discutir, charchakar, discutir, charchakar, sueño soltar soltar durante 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 fácilmente fácilmente asánise fácilmente asánise esfuerzo es esfuerzo es esfuerzo es elemental prathmic elemental prathmic elemental prathmic entran darj entran darj ejemplo udá haran ejemplo udá haran ejemplo udá haran ejemplo udá haran pesadilla bura sapna discutir char 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 sueño sueño kebab sueño kebab soltar drop soltar drop soltar asánise asánise fácilmente asánise asánise darj entran darj darj ejemplo udá haran ejemplo udá haran excelente atyut krist excelente atyut krist excelente atyut krist excelente excelente atyut krist ejercicio ejercicio vyay am ejercicio vyay am ejercicio vyay am experiencia anubhav experiencia anubhav experiencia experiencia, anubhav, experiencia, anubhav, ampliar, vistar, ampliar, vistar, ampliar, hecho, tatia, furia, luz, furia, luz, furia, luz, furia, luz, furia, luz, fallar, aspfan, fallar, aspfan, fallar, aspfan, fallar, aspfan, famoso, prased, famoso, prased, famoso, prased, famoso, prased, base, adhar, base, adhar, base, adhar, herencia, anubhanshikta, herencia, anubhanshikta, herencia, anubhanshikta, excelente, atyut krist, excelente, atyut krist, ejercicio, vyayam, ejercicio, vyayam, experiencia, anubhav, experiencia, anubhav, experiencia, anubhav, ampliar, vistar, ampliar, vistar, hecho, tatia, hecho, tatia, hecho, tatia, furia, luj, furia, luj, fallar, aspfan, fallar, aspfan, famoso, prased, famoso, prased, famoso, prased, base, adhar, base, adhar, herencia, anubhanshikta, herencia, anubhanshikta, sensación, mahsus, sensación, mahsus, sensación, mahsus, sensación, mahsus, desierto, Registán, desierto, Registán, desierto, Registán, desierto, Registán, sanar, changa, sanar, changa, detener. Paráv, detener, Paráv, detener, Paráv, detener, Paráv, concentrado, Dhyan Kindrit, concentrado, Dhyan Kindrit, concentrado. Felicitar, Badhai Dena. Felicitar, Badhai Dena. Felicitar, Badhai Dena. Felicitar, Badhai Dena. Suelo, Bhumi. Suelo, Bhumi. Suelo, Bhumi. Suelo, Bhumi. Adivinar, Anuman. Adivinar, Anuman. Adivinar, Anuman. Adivinar, Anuman. Habito. Habito. Adat. Habito. Adat. Ocurrir. Hayato. Ocurrir. Sameer, AcREYar. Ocurrir. 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 Hauná. Ocurrir. Hauná. Ocurrir. Sensación. MAHASUS SENSACIÓN MAHASUS DESIERTO REGUISTÁN DESIERTO REGUISTÁN SANAR CHANGA SANAR CHANGA DETENER DETENER CONCENTRADO CONCENTRADO FELICITAR BADHAIDENA SUELO BHUMÍ SUELO BHUMÍ ADIVINAR ANUMÁN ADIVINAR ANUMÁN HÁBITO ÁDAT HÁBITO HÁBITO ÁDAT OCURRIR HÓNÁ OCURRIR HÓNÁ SALUD SVAASTHY SALUD SVAASTHY SALUD SVAASTHY SALUD SVAASTHY CASCO HELMET CASCO HELMET CASCO HELMET CASCO HELMET HELMET CASCO HELMET SERVICIAL OPIOGÍ SERVICIAL OPIOGÍ SERVICIAL OPIOGÍ SERVICIAL SERVICIAL OPIOGÍ OPIOGÍ SERVICIAL Upyogi, esconder, chipana, esconder, chipana, esconder, chipana, esconder, chipana, historia, itihaz, historia, itihaz, agujero, ched, agujero, ched, agujero, ched, agujero, ched, honesto, y mandar, honesto, y mandar, sin embargo, halaki, prisa, jaldi kijijie, prisa, jaldi kijijie, prisa, jaldi kijijie, prisa, jaldi kijijie, herir, chot, herir, chot, herir, chot, salud, swastia, salud, swastia, casco, helmet, casco, helmet, servicial Upyogi, servicial Upyogi, esconder, chipana, esconder, chipana, chipana, historia, itihaz, historia, itihaz, historia, itihaz, agujero, ched, agujero, ched, agujero, ched, Sin embargo. Hala ki. Sin embargo. Hala ki. Prisa. Jaldi ki jiye. Prisa. Jaldi ki jiye. Herir. Chot. Herir. Chot. Imagina. Kalp na ki jiye. 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 Importante. Jaroori. Importante. Jaroori. Importante. Jaroori. Importante. el introducir prisaicara na introducir prisaicara na introducir prisaicara na introducir prisaicara na inventar no 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 Reinventar a viscar Granada incienda Inventar. 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 Trabajo. Kám. Trabajo. Kám. Trabajo. Kám. Trabajo. Kám. Unirse. Me chamil honen que. Unirse. Me chamil honen que. Unirse. Me chamil hone que. Unirse. Me chamil hone que. Llave. Kunji. Llave. Kunji. Llave. Kunji. Llave. Kunji. Dirigir. Dirigir Salir Izquierda Izquierda Imagina Importante Introducir Introducir Inventar Inventar Trabajo Trabajo Unirse Unirse Mechamel Honeke Llave Kunji Dirigir Inventar Dirigir Inventar Salir Chorna Salir Chorna Izquierda Bain Izquierda Bain Linea 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 Escucha Escucha Baits o no Escucha Baits o no Escucha Baits o no Perder Importar Mamla Importar Mamla Importar Mamla Media Matlab Media Matlab Media Matlab Media Matlab Monitor Pradarshan Monitor Pradarshan Monitor Pradarshan Monitor Producción, error, Galti, error, Galti, error, Galti, error, Galti, mezcla, mezclan, mezcla, mezclan, mezcla. Nación, Rashtr, Nación, Rashtr, Nación, Rashtr, Nación, Rashtr, Necesitar, Jarurat, Necesitar, Jarurat, Línea, Lime, Línea, Lime, Escucha, Batsunu, Escucha, Batsunu, Perder, Guna, Perder, Guna, Importar, Mamla, Importar, Mamla, Media, Matlab, Media, Matlab, Monitor, Pradarshan, Monitor, Pradarshan, Error, Galti, error, Galti, Mezcla, Mishra, Mezcla, Mishra, Mezcla, Mishra, Nación, Rashtr, Nación, Rashtr, Necesitar, Jarurat, Necesitar, Jarurat, Necesitar, Jarurat, Sobrino, Batija, Nadie, Koyi bhi nahi. Nadie, Koyi bhi nahi. Nadie, Koyi bhi nahi. Nadie, Koyi bhi nahi. Nadie Koi bhi nahi Novela Upanyas Novela Upanyas Novela Upanyas Novela Upanyas Official Officer Official Officer Official Officer 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 Solamente Keeble Solamente Keeble Solamente Keeble Solamente Keeble Opinión Rae Opinión Rae Opinión Rae Opinión Rae Orden Krum Orden Krum Orden Krum Orden Krum Propio Propio Apna Propio Apna Propio Apna Propio Apna Perfecto Uttam Perfecto Uttam Perfecto Uttam Perfecto Uttam Vecino Parosi Vecino Parosi Sobrino Bhatija Sobrino Nadie Koi bhi nahi Nadie Koi bhi nahi Nadie Koi bhi nahi Novela Upanyas Novela Upanyas Official Officer Official Officer Solamente Kival Solamente Kival Solamente Opinion Rai Opinion Rai Orden Orden Kram Orden Kram Propio Apna Propio Apna Perfecto Uttam Perfecto Uttam Periodo Avdhi Periodo Avdhi Periodo Periodo Avdhi Lugar 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 Jagah Lugar Jagah Lugar Jagah Planta Podh Podha Planta Podha Planta Podha Planta Podha Placer Abhiram Placer Abhiram Placer Abhiram Poema Kavita Poema Kavita Poema Kavita Poema Kavita Polo Kambha Polo Kambha Cortes Sabhe Cortes Sabhe Cortes Sabhe Cortes Sabhe Sabhe Contaminar Napaick ya hua Contaminar Contaminar Tarjeta postal Postercard Tarjeta postal Postercard Tarjeta postal Postercard Tarjeta postal Postercard Berter Bahna Berter Bahna Berter Bahna Berter Bahna Período Abdi Período Abdi Lugar Jagah Lugar Jagah Planta Podha Planta Podha Placer Abhiram Placer Abhiram Poema Kavita Poema Kavita Polo Polo Kambha Polo Kambha Kambha Cortes Sabhyan Cortes Sabhyan Contaminar Contaminar Kavita Contaminar Contaminar Kavita 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 Tan Kavita 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 Trek Kavita 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 Kavit Kavita abhyas práctica abhyas práctica abhyas práctica abhyas público janta público janta público janta público janta ciencia vegan ciencia vegan ciencia vegan ciencia vegan oler gand oler gand oler gand recuperar kivasuli recuperar kivasuli recuperar kivasuli mando ades mando ades mando ades mando ades mando ades advertir chitavni dena advertir chitavni dena advertir chitavni dena perealyzar pradaρ完 Lauroushan realizar prada warshan realizar pradareshn r��면 pradareshn realizar pradareshn superar par kabhu pane superar par kabhu pane superar par kabhu pane superar par Parcabupane, arrepentirse, pachetana, arrepentirse, pachetana, arrepentirse, pachetana, arrepentirse, pachetana, practica, abhyas, practica, abhyas. Público, llanta, público, llanta, ciencia, vigyán, ciencia, vigyán, oler, gand, oler, gand. Recuperar, kivasuli, recuperar, kivasuli, mando, adesh. Advertir, chetavni dena. Realizar, pradarshan. Superar, parcabupane, superar, parcabupane, arrepentirse, pachetana, arrepentirse, pachetana. Pradicir, bhavishvani. Predicir. Bhavishvani. Predicir. Bhavishvani. Predicir. Bhavishvani. Hevitar Se bachnay Havolir Samápt karna Havolir Samápt karna Havolir Samápt karna Havolir Samápt karna Revelar Pata chaltá hay Revelar Pata chaltá hay Revelar Pata chaltá hay Revelar Pata chaltá hay Persuadir Razi karna Persuadir Razi karna Persuadir Razi karna Persuadir Razi karna mirada 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 emisión 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 rechazar 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 pasar por alto pasar por alto ¿quién de aquí? pasar por alto ¿quién de aquí? pasar por alto ¿quién de aquí? incluir shaman incluir shaman incluir shaman incluir shaman predesir predesir bhavishvani predesir bhavishvani evitar evitar se bachn evitar se bachn abolir semápt semápt abolir semápt karna revelar pata chaltá revelar pata chaltá persuadir persuadir razi karna persuadir razi karna mirada tuk-tuk-i mirada tuk-tuk-i emisión emisión prasaran emisión prasaran rechazar asuikar rechazar asuikar pasar por alto ¿quién de aquí? pasar por alto ¿quién de aquí? incluir chamel incluir chamel molestar junshuladena molestar junshuladena molestar junshuladena molestar junshuladena lanzamiento rechai lanzamiento rechai lanzamiento rechai lanzamiento rechai cura ilaj cura ilaj cura ilaj cura ilaj renunciar tiagpatродena renunciar tiagpatrodena renunciar tiagpatrodena renunciar Renunciar. Imponer. Apretado. Apretado. Enércico. 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 Disponer. 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 Niptana. Disponer. Niptana. Dejar. Chorna. Dejar. Chorna. Dejar. Chorna. Prevalecer. 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 Preval. Prevalecer. Preval. Molestar. Junxula dena. Molestar. Junxula dena. Lanzamiento. Lanzamiento. Rehaí. Lanzamiento. Rehaí. Cura. Cura. Iláj. Cura. Iláj. Renunciar. Tiág patrodena. Renunciar. Tiág patrodena. Tiág patrodena. Apretado. Apretado. Tang. Enérgico. Tej. Enérgico. Tej. Disponer. Niptana. Disponer. Niptana. Dejar. Chorna. Dejar. Chorna. Prevalecer. Preval. Prevalecer. Preval. Inicial. Prarambic. Inicial. Prarambic. Inicial. Prarambic. Inicial. Prarambic. Derretir. Pighal. Derretir. Pighal. Derretir. Pighal. Derretir. Pighal. Movimiento. Andolan. Movimiento. Andolan. Movimiento. Andolan. Movimiento. Andolan. Barrio. Arustashperus. Barrio. Arustashperus. Barrio. Arustashperus. Barrio. Arustashperus. Barrio. rebosar proponer recordar recordar restringir 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 permanecer 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 distancia 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 pijal movimiento andolan movimiento andolan barrio arustashperus barrio arustashperus rebosar barh rebosar barh proponer proponer prastav proponer prastav recordar dhyan delana recordar dhyan delana restringir rukna restringir rukna rukna permanecer raha permanecer raha Distancia, range, distancia, range, profesión, viva-sai, profesión, viva-sai, profesión, viva-sai, profesión, viva-sai, permiso, anumati, permiso, anumati, permiso, anumati, permiso, anumati, proteger, rakshakarna, proteger, rakshakarna, De aquitar, pata legarna, detectar, pata legarna, detector, Petalagana Detectar Petalagana Decorar Sajané que lié Decorar Sajané que lié Decorar Sajané que lié Decorar Sajané que lié Futuro Bhavishya Futuro Bhavishya Futuro Bhavishya Futuro Bhavishya Sidad natal Grihanagar Sidad natal Grihanagar Sidad natal Grihanagar Sidad natal Grihanagar patada, lat, patada, lat, patada, lat, patada, lat, patada, lat, mucho, macho, 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 mach Profesión, Vyavasai, Profesión, Vyavasai, Permiso, Anumati, Permiso, Anumati, Proteger, Raksha Karna, Proteger, Raksha Karna. Detectar, Patalagana, Detectar, Patalagana, Decorar, Sajanaykeliye, Decorar, Sajanaykeliye, Futuro, Bhavishya, Futuro, Bhavishya, Ciudad Natal, Grihangar, Ciudad Natal, Grihangar, Patada, Lat, Patada, Lat, Mucho, Bajot, Mucho, Bajot. Máquina, Machine Máquina Machine Medicina Daba Medicina Daba Medicina Daba Medicina Daba Naturaleza Prakruti Naturaleza Prakruti Naturaleza Prakruti Naturaleza Prakruti Mascota Paltu Mascota Paltu Mascota Paltu Mascota Paltu Persona Viakti Persona Viakti Persona Viakti Persona Viakti Necesario Zarruri Necesario Zarruri Necesario Zarruri Necesario Zarruri Fiebre FIEBRE FUEGO FUEGO FRESCO REGALO REGALO HABILIDAD 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 MEDICINA HABILIDAD 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 HBILIDAD Persona. Vyakti. Necesario. Zaruri. Necesario. Zaruri. Fiebre. Bukhar. Fiebre. Bukhar. Fuego. Ag. Fuego. Ag. Fresco. Taza. Fresco. Taza. Regalo. Uphar. Regalo. Uphar. Habilidad. Kaushal. Habilidad. Kaushal. Hobi. Shock. Hobi. Shock. Hobby. Shock. Hobi. Shock. Quema. Jalana. Quema. Jalana. Quema. Jalana. Quema. Jalana. Efectivo. Cash. Efectivo. Cash. Efectivo. Cash. Efectivo. Cash. Empresa. Company. Empresa. Company. Empresa. Company. Empresa. Company. Controlar. Niantran. Controlar. Niantran. Orar. Pradhanakarno. Presente. Vartman. Presente. Vartman. Presente. Presente Vartmán Presente Vartmán Problema Sancat Problema Sancat Problema Sancat Problema Sancat Promesa Paccávada Promesa Paccávada Promesa Paccávada Promesa Paccávada Examen Prashnottari Examen Prashnottari Examen Prashnottari Examen Examen. Prashnottery. Hobby. Shock. Hobby. Shock. Quemar. Jalana. Quemar. Jalana. Efectivo. Cash. Efectivo. Cash. Empresa. Company. Empresa. Company. Controlar. Niantran. Controlar. Niantran. Horar. Prarthanakarna. Horar. Prarthanakarna. Presente. Vartman. Presente. Vartman. Problema. Sankat. Problema. Sankat. Problema. Sankat. Examen. Examen. Prashnottery. Examen. Prashnottery. Examen. Yadhe. Yadhe. Recuerda. Yadhe. Recuerda. Yadhe. Recuerda. Yadhe. Reparar. Reparar. Maramat. Repetir. Duhana. Repetir. Duhana. Repetir. Duhana. Repetir. Repetir Doharana El respeto Aadarkarna El respeto Aadarkarna El respeto Aadarkarna El respeto Aadarkarna Principal Muche Principal Muche Principal Muche Principal Muche Explicación Vyakya Explicación Vyakya Explicación Vyakya Explicación Vyakya Rendición Aadmasmarpan Rendición Rendición Atmasmarpan Rendición Atmasmarpan Rendición Atmasmarpan Juvenil Kishor Juvenil Kishor Juvenil Kishor Juvenil Kishor Anormal Asamanya Anormal Asamanya Anormal Asamanya Anormal Relajarse 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 Aramkare Relajarse Recuerda Yadhay Recuerda Yadhay Reparar Reparar Maramat Reparar Maramat Repetir Duharana Repetir Duharana El respeto Aadar Aadar Mukhe Principal Mukhe Explicación Vyakya Rendición Vyakya Rendición Atmasmarpan Rendición Atmasmarpan Atmasmarpan Juvenil Kishor Juvenil Kishor Anormal Asamanya Asamanya Anormal Asamanya Anuncio Vigyapan Anuncio Vigyapan Anuncio Anuncio Vigyapan Complejo Jatil Complejo Jatil Complejo Jatil Complejo Jatil Conflicto Sangharsh Conflicto Sangharsh Conflicto Sangharsh Conflicto Sangharsh Desastre Desastre Apda Desastre Apda Desastre Apda Desastre Apda Único Advertir Único Advertir Único Advertir Único Advertir Perspicaz Chalak Perspicaz Chalak Perspicaz Chalak Perspicaz Chalak Oferta Niveda Oferta Niveda Oferta Niveda Oferta Niveda Nativo Deshi Nativo Deshi Nativo Deshi Nativo Deshi Sagrado Dharamik Sagrado Dharamik Sagrado Dharamik Sagrado Dharamik Resuelto resuelto anuncio complejo conflicto desastre desastre único advetia único perspicaz chalak oferta niveda nativo deshi sagrado dharmic sagrado dharmic resuelto resuelto educación shikshah educación shikshah educación shikshah educación shikshah presa shikshah presa shikshah presa shikshah presa shikshah 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 crecimiento crecimiento, vivaz, crecimiento, vivaz, crecimiento, vivaz. Justicia, Niae, Justicia, Niae, Justicia, Niae, Justicia. Patria, niäe, rutina, samaneer, rutina, samaneer, rutina, samaneer, promedio. Osat, promedio, osat, promedio, osat. promedio, osat, precaución, saabdhan, precaución, saabdhan, precaución, saabdhan, temperatura, tapman, temperatura, tapman, temperatura, tapman, temperatura, tapman, noción, dharana, noción, dharana, noción, dharana, atención, focus, atención, focus, atención, focus, atención, focus, educación, shikshah, educación, shikshah, presa, shikhar, presa, shikhar, crecimiento, vecaz, crecimiento, vecaz, justicia, niyae, justicia, niyae, rutina, samanya, rutina, samanya, promedio, osat, promedio, osat, precaución, saabdhan, precaución, saabdhan, temperatura, tapman, temperatura, tapman, temperatura, tapman, noción, dharana, noción, dharana, atención, focus, atención, focus, atención, focus, modo, mod, mod, modo, mod, modo, mod, mod, gastos, vecaz, gastos, vecaz, gastos, vecaz, gastos, vecaz, dependencia, bharosa, dependencia, bharosa, dependencia, bharosa, dependencia, bharosa, efecto, probabhav, efecto, probabhav, efecto, probabhav, efecto, probabhav, chalcance, kshetra suficiente. contacto veneno temor controversia vivad controversia vivad controversia vivad controversia vivad gobierno sarkar gobierno sarkar gobierno sarkar gobierno sarkar modo mod gastos viay gastos viay efekto prabhav efekto prabhav halkanze kshetra halkanze kshetra contacto sarkar contacto sarkar kare contacto veneno Zahar Veneno Zahar Temor Bhe Temor Bhe Controversia Vivad Controversia Vivad Gobierno Sarkar Gobierno Sarkar Sólido Thos Sólido Thos Sólido Thos Sólido Thos Seguro Surakshit Seguro Surakshit Seguro Surakshit Seguro Surakshit Sal Namak Sal Namak Sal Namak Sal Namak Sal Sal Timo Sa Mati Namak sal Nota entfer Nota Entend Also Seguro 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 Su Seguro Seguro Siuro Seguro 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 score secreto gupt secreto gupt secreto gupt secreto gupt frase Váquia frase Váquia frase Váquia frase Váquia Varios Cá y Varios Cá y Varios Cá y Varios Cá y Compartir Share Compartir Share Compartir Share Compartir Share Brillar Jamak Brillar Jamak Brillar Jamak Brillar Jamak Brillar Jamak Brillar Jamak Sólido Tos Sólido Tos Seguro Surakshit Seguro Surakshit Sal Namak Sal Namak Salvar Bachana Salvar Bachana Puntuación Score Puntuación Score Secreto Gupte Secreto Gupte Frase Váquia Frase Váquia Varios K Varios K Compartir Share Compartir Share Brillar Chamak Brillar Chamak Sencillo Serral Sencillo Serral Sencillo Serral Sencillo Serral Yake Jopse Yake Jopse Yake Jopse Yake Jopse Soltero Soltero Ike Soltero Ike Soltero Soltero Ike Resbalon Resbalon Chuk Resbalon Chuk Resbalon Resbalon Chuk Inteligente Hoshiar Inteligente Hoshiar Hoshiar Inteligente Hoshiar Inteligente Hoshiar Fumar Duan Fumar Duan Fumar Duan Resolver Resolver Casamadhan Resolver Casamadhan Resolver Casamadhan Resolver Casamadhan Pronto Shigar Pronto Shigar Pronto Shigr Pronto Shigr Dolorido Piradayak Dolorido Piradayak Dolorido Piradayak Dolorido Piradayak Sonar Dhuani Sonar Dhuani dhuani, sonar, dhuani, sonar, dhuani, sencillo, saral, sencillo, saral, yaque, japse, yaque, japse, soltero, ik, soltero, ik, resbalón, chuk, resbalón, chuk, inteligente, hushiar, inteligente, hushiar, fumar, duan, fumar, duan, resolver, kasamadhan, resolver, kasamadhan, pronto, shigar, pronto, shigar, dolorido, piradayak, dolorido, piradayak, sonar, dhuani, sonar, dhuani, ruido, shor, ruido, shor, ruido, shor, ruido, shor, hablar, bole, hablar, bole, hablar, bole, hablar, bole, especial, vishish, especial, vishish, especial, vishish, deletrear, jadu, deletrear, jadu, deletrear, jadu, deletrear, jadu, gastar, betana, gastar, betana, gastar, betana, sorpresa, achuraj, sorpresa, achuraj, sorpresa, achuraj, Kamsado, thaka hua. Susto, bhai. inteligencia. buddhi. reunirse. Reunirse Ruido Hablar Boleh. Hablar. Boleh. Especial. Vesheş. Especial. Vesheş. Deletrear. Jadu. Deletrear. Jadu. Gastar. Bitana. Gastar. Bitana. Sorpresa. Achuraj. Sorpresa. Achuraj. Kamsado. Thakahua. Kamsado. Thakahua. Susto. Bhe. Susto. Bhe. Inteligencia. Buddhi. Inteligencia. Buddhi. Reunirse. Milna. Reunirse. Milna. Proceso. Prakriya. Proceso. Prakriya. Proceso. Prakriya. Proceso. Prakriya. RASCACIELOS RUIDOSAMENTE RUIDOSAMENTE PARTIDO A MENUDO A MENUDO A MENUDO AXAR HETERNO SANATAN ETERNO SANATAN ETERNO SANATAN ETERNO SANATAN REMOTO DURRAST REMOTO DURRAST REMOTO DURRAST REMOTO DURRAST ALGUNAS VECES ALGUNAS VECES ALGUNAS VECES KABHI KABHI ALGUNAS VECES KABHI KABHI MIEMBRO TZADASSE MIEMBRO TZADASSE MIEMBRO TZADASSE MIEMBRO TZADASSE ANUAL ANUAL VARSHIK ANUAL VARSHIK ANUAL VARSHIK ANUAL ANUAL VARSHIK VARSHIK PROCESO 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 RASCACIELOS rascacielos ruidosamente partido a menudo eterno remoto durast remoto algunas veces kabhi kabhi algunas veces kabhi kabhi miembro miembro annual varsic annual varsic origen mul origen mul origen mul origen mul década deshac germen roganu, germen, roganu, germen, roganu, germen, roganu, definición. paribhasha, definición, paribhasha, definición, paribhasha, sur, dakshin, sur, dakshin, sur, dakshin, pasado, atit, pasado, atit, pasado, atit, pasado, atit, precioso, kíma ti, precioso, kíma ti, precioso, kíma ti. prosa, gádia, aritmética, encognit, aritmética, encognit, aritmética, encognit, aritmética, encognit, almirante, admiral, almirante, admiral, almirante, admiral. origen, mul, origen, mul. década, deshac, década, deshac, germen, roganu, germen, roganu. definición, paribhasha, definición, paribhasha. sur, dakshin, sur, dakshin. pasado, atit, pasado, atit, precioso, kíma ti, precioso, kíma ti. prosa, gádia, prosa, gádia, aritmética, encognit, aritmética, encognit. almirante, admiral, almirante, admiral. almirante, admiral. instructivo, shikshaprad. instructivo, shikshaprad. instructivo, shikshaprad. hafektar. ko prabhavit. hafektar. ko prabhavit. hafektar. ko prabhavit. hafektar. co prabhavit. matrimonio. Matrimonio Joya Refugio Tumulto 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 Biólogo Biologo Biologo Biólogo Jeevvigyani Hasistir Bhaagli neke Hasistir Bhaagli neke Hasistir Bhaagli neke Hasistir Bhaagli neke Instrumento Saadhan Instrumento Saadhan Instrumento Saadhan Fila Pankti Fila Pankti Instructivo Shikshaprad Instructivo Shikshaprad Afectar Afectar Koprabhavit Afectar Koprabhavit Matrimonio Shadi Matrimonio Shadi Joya Joya Gahna Joya Gahna Refugio Sharon Refugio Sharon Tumulto Kulahal Tumulto Kulahal Biologo Jeevvigyani Biologo Jeevvigyani Hasistir Bhaagli neke Hasistir Bhaagli neke Instrumento Saadhan Instrumento Saadhan Hautor Lechak Hautor Lechak Hautor Lechak Hautor Lechak Unanime Ekmat Unanime Ekmat Unanime Ekmat Unanime Ekmat Bueno Sabheya Bueno Sabheya Bueno Sabheya Bueno Sabheya Nutrici Nutriciun Potion Nutriciun Potion Nutriciun Potion 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 Negrita Sahasik Negrita Sahasik Negrita Sahasik Sahasik Mirar Sahakarmi Mirar Sahakarmi Mirar Sahakarmi Mirar Sahakarmi Contemporáneo Contemporáneo Sahakarmi Contemporáneo Sahakarmi Contemporáneo Sahakarmi Contemporáneo Sahakarmi Sahakarmi Armada No Sena Armada No Sena Armada No Sena Armada, no se na, historiador, itihaskar, historiador, itihaskar, historiador, itihaskar, historiador, itihaskar. Kriatura, Jantu, Kriatura, Jantu, Kriatura, Jantu, Hautor, Lekhak, Unanime, Eimbe, Unánime Ekmata Bueno Sabhyan Bueno Sabhyan Nutrición Potion Potion Negrita Sahasik Negrita Sahasik Mirar Sahkarmi Mirar Sahkarmi Contemporáneo Samkalin Contemporáneo Samkalin Harmada Nosena Armada Nosena Historiador Etihaskar Historiador Etihaskar Criatura Criatura Gentú Criatura Gentú Símbolo Protique Símbolo Pratik Símbolo Pratik Símbolo Pratik Ficción Ficción Upanpassen Ficción Upan PlaDEN Ficción Upanunuz Ficción Upanñas Phil� Masculino Purush Masculino Purush Masculino Purush Masculino Purush Laboratorio Imaginación 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 Colpna Celula Cel Celula Cel Celula Cel Celula Cel Honestidad Iman Dari Honestidad Iman Dari Honestidad Iman Dari honestidad y mandarí daño chort daño chort daño chort daño chort independencia ajádi independencia ajádi independencia ajádi ajádi Rango Srimi Rango Srimi Rango Srimi Rango Srimi Símbolo Pratik Símbolo Pratik Ficción Upanyas Ficción Upanyas Masculino Purush Masculino Purush Laboratorio Prayogushala Laboratorio Prayogushala Imaginación Kalpna Imaginación Kalpna Célula Célula Cel Célula Cel Cél Honestidad Imandari Honestidad Imandari Daño Daño Chot Daño Chot Independencia Ajadi Independencia Ajadi Rango Rango Srimi Rango Srimi Rango Fortuna Bhajia 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 Fortuna Bhajia Fortuna Bhajia Basura Financiar Financiar Ayuda Ayuda Revisión 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 Samiksha Paso Gati Paso Gati Paso Gati Paso Gati Multitud Bheer Multitud Bheer Multitud Bheer Multitud Bheer Projecto Pariyojna Projecto Trama Bheer Trama Bheer Trama Bheer Bheer Trama Bheer Bheer Trama Fortuna Basura Financiar Ayuda Revisión Paso Multitud Projecto Pariyojna Trama Bukhand Trama Bukhand Reliquia Avshish Reliquia Avshish Misterio Rahasia Misterio Rahasia Misterio Rahasia Trahesia Tendencia Tendencia Prawriti Tendencia Prawriti Tendencia Prawriti Tendenci Escenario, munch, escenario, munch, mito, kalpit katha, mito, kalpit katha, mito, kalpit katha, union, sangh, union, sangh. Unión, sangh, unión, sangh, sabor, swad, sabor, swad, sabor, swad, semilla, bis, semilla, bis, semilla. Insecto, bug. Botón, 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 botón. Calendario, calender, calendario, calender. Calendario, calender. Misterio, rahasia, misterio. Rahasia, tendencia, pravritti. Tendencia, pravritti. Escenario, munch, escenario, munch. Mito, kalpit katha, mito, kalpit katha. Unión, sangh, unión, sangh. Sabor, swad, sabor, swad. Semilla, bees, semilla, bees. Insecto, bug. Insecto, bug. Botón, 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 botón. Calendario, calendario. 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 campana, abhian, campana, abhian, campana, abhian, campana, abhian, campeón, 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 entrenador, coach, entrenador, coach, entrenador, coach, entrenador, coach, brújula, desha sucha kiantra, brújula, desha sucha kiantra, brújula, desha sucha kiantra, brújula, desha sucha kiantra, concurso, pratyoguita, concurso, pratyoguita, concurso, pratyoguita, concurso, pratyoguita, Dificultad Cartinay Electrónico Electronic Electrónico Electronic Electrónico 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 Electronic Esperar Humid Esperar Humid Esperar Humid Esperar Humid Alimentar Chara Alimentar Chara Alimentar Chara Alimentar Chara Vuelo Urán Vuelo Urán Vuelo Urán Vuelo Urán Campana Campana Abhian Campana Abhian Campeón Champion Campeón Champion Entrenador Entrenador Coch Entrenador Coch Brújula Dejá su chak yantr Brújula Dejá su chak yantr Concurso Concurso Pratyogita Concurso Pratyogita Dificultad Cáthinai Dificultad Cáthinai Electrónico 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 Esperar Humid Esperar Humid Alimentar Chara Alimentar Chara Vuelo Vuelo Urán Vuelo Urán Fluir Baje Fluir Baje Fluir Baje Fluir Baje Tonto Murak Tonto Murak Tonto Murak Tonto Murak Congelar Freeze Congelar Freeze Congelar Freeze Congelar Freeze Amistad Mitrata Amistad Mitrata Amistad, Mitrata, Amistad, Mitrata, Mueble, Furniture, Mueble, Furniture, Mueble, Furniture, Ganancia, Lab, Ganancia, Lab, Ganancia, Lab, Galería, Gallery, Galería, Gallery, Galería, Galería Reunir Guardia Raksak Guardia Raksak Guardia Raksak Guardia Raksak Mitad Aadha Mitad Aadha Mitad Aadha Aadha Fluir Bahe Fluir Bahe Tonto Murak Tonto Murak Congelar Freeze Congelar Freeze Amistad Mitrata Amistad Mitrata Mueble Furniture Mueble Furniture Ganancia Lab Ganancia Lab Galería 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 mitad aabha en general saman nirupme en general saman nirupme en general saman nirupme en general saman nirupme invitación amantran invitación amantran invitación amantran invitación amantran it mad it mad it mad alegría harsh alegría harsh alegría harsh alegría harsh jurado panchayot jurado panchayot jurado panchayot nino nino bacha nino bacha nino bacha reino raj reino raj reino raj reino raj conocimiento gyan 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 conocimiento gyan conocimiento gyan parece 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 hamshakl parece hamshakl parece hamshakl se se para se bueno para se bueno en general saman nirupme en general saman nirupme invitación amantran invitación amantran it mad it mad alegría 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 harsh jurado panchayot jurado panchayot panchayot niño bacha niño bacha reino raj reino raj conocimiento gyan conocimiento gyan parece hamshakl parece hamshakl se bueno para se bueno para revista patrika revista patrika revista patrika revista patrika gestionar gestionar prabanthan gestionar probandhan gestionar gestionar probandhan kasar Shadikar Kassar Karne Mons Karne Mons Memoria Yad Océano Sagar Océano Sagar Océano Sagar Microscopio Microscope Medianoche Adhirat Medianoche Adhirat Medianoche Adhirat Temporada Ritu Temporada Ritu Temporada Ritu Temporada Ritu Borde Dhar Borde Dhar Borde Dhar Borde Dhar Kassar Please say Kassar 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 Memoria. Yaad. Océano. Sagar. Océano. Sagar. Microscopio. Microscope. Microscopio. Microscope. Medianoche. Adhirat. Medianoche. Adhirat. Temporada. Ritu. Temporada. Ritu. Borde. Dhar. Borde. Dhar. Estadio. Stadium. Estadio. Stadium. Estadio. Stadium. Estadio. Stadium. Universidad. Vishwavidyaele. Universidad. Vishwavidyaele. Universidad. Vishwavidyaele. dieta, ajar, dieta, ajar, dieta, ajar, dieta, ajar. Mente, mun, mente. MENTE MENTE MEN MISIÓN 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 ACTIVIDAD GATIVIDHI ACTIVIDAD GATIVIDHI ACTIVIDAD GATIVIDHI ACTIVIDAD GATIVIDHI PASAR UTEIRN KARNA PASAR UTEIRN KARNA PASAR UTEIRN KARNA PASAR UTEIRN KARNA PASAGHERO YATRI PASAJERO YATRI PASAJERO YATRI PASAJERO YATRI Paz, Shanti Paz, Shanti Paz, Shanti Paz, Shanti Por ciento Pratishat Por ciento Pratishat Por ciento Pratishat Por ciento Estadio Estadio Universidad Dieta Ahar Mente Man Mente Man Misión 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 Actividad Gati Vidhi Pasar Utirncarna Pasajero Yatri Pasajero Yatri Paz Shanti Paz Shanti Por ciento Pratishat Por ciento Pratishat Foto Tasvir Foto Tasvir Foto Tasvir Cebo Cebo Ciara Cebo Ciara Ceb Ciara Ciara Elegancia. La lipte. El plástico. Plastic. El plástico. Plastic. El plástico. Plastic. El plástico. Plastic. Trampa. Jal. Trampa. Jal. Trampa. Jal. Trampa. Jal. Possible. Munkin. Posible. Munkin. Possible. Munkin. Possible. Munkin. Polvo. Powder. Polvo. Powder. Polvo. Powder. polvo, powder, alabanza, prasanza, alabanza, prasanza, alabanza, prasanza, alabanza, prasanza, preparar, tayar karna, ponerse, nata karna, ponerse, nata karna, ponerse, nata karna, foto, tasvir, cebo, chara, cebo, chara, elegancia, la lipte, elegancia, la lipte, el plástico, plástico, el plástico, plástico, trampa, jal, trampa, jal, posible, mumkin, posible, mumkin, polvo, powder, polvo, powder, alabanza, prasanza, alabanza, alabanza, prasanza, prasanza, preparar, tayar karna, preparar, tayar karna, ponerse, nata karna, ponerse, nata karna, recibir, prasanza karna, recibir, prasanza karna, grabar, grabar, abilic, grabar, abilic, grabar, abilic, grabar, abilic, regreso, r守. regrreso, vapsi, wapsi, regreso, grmeno, wapsi, grosaur, abilic, agarra, abilic, agarra, sushkt, grosero, agarra, sushkt, Grosero. Achischt. Grosero. Achischt. Datos. Dieta. Datos. Dieta. Datos. Dieta. Datos. Dieta. Rendirse. Churdu. Rendirse. Churdu. Rendirse. Churdu. Rendirse. Churdu. Agradecido. Abhari. Agradecido. Abhari. Agradecido. Abhari. Invernadero. Greenhouse. Invernadero. Greenhouse. Invernadero. Greenhouse. Invernadero. Greenhouse. Fabula. Fabula. Kalpid kahani. Fabula. Kalpid kahani. Fabula. Kalpid kahani. Fabula. Kalpid kahani. Servicio. Service. Recibir. Pratkarna. Recibir. Pratkarna. Grabar. Abilek. Grabar. Abilek. Regreso. Vapsi. Regreso. Vapsi. Grosero. Asist. Grosero. Asist. Datos. Data. Datos. Data. Rendirse. Chordo. Rendirse. Chordo. Chordo. Agradecido. Abhari. Agradecido. Abhari. Invernadero. Greenhouse. Invernadero. Greenhouse. Fábula. 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 Kalpitkahani. Kalpitkahani. Servicio. Service. Servicio. Service. Ves. Soñoliento. Nedralu. Soñoliento. Nedralu. Soñoliento. Soñoliento. Nedralu. Velocidad. Gati Velocidad Gati Velocidad Gati Velocidad Gati Picante Masaledar Picante Masaledar Picante Masaledar Picante Masaledar Derramar. 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 Resumen. resumen monumento monumento paja 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 kurba soñoliento nedralu soñoliento nedralu velociidad gati velociidad gati picante masaledar picante masaledar derramar shalaka derramar shalaka resumen saransh resumen saransh monumento 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 smarak paja straw paja paja máximo jada sejada máximo jada sejada curva curva vakr curva vakr tramo kinchav 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 estilo andaj estilo andaj estilo andaj estilo andaj exitoso sa pal exitoso siphal exitoso sa pal exitoso sa pal menteer jhoot�� nao mentir jhootu nao mentir Mentir. Jut bolna. Boleto. Chiquet. Boleto. Chiquet. Boleto. Chiquet. Boleto. Chiquet. Suspiro. Ah. Suspiro. Ah. Suspiro. Ah. Suspiro. Ah. Motivo. Predana. Motivo. Predana. Motivo. Motivo. Predana. Hasanya. Kurtab. Hasanya. Kurtab. Hasanya. Kurtab. Hasanya. Despertar Jagana Boda Shadi Boda Shadi Boda Shadi Bronce Petal Bronce Petal Bronce Petal Bronce Petal Estilo Andaj Estilo Andaj Hexitoso Saphal Hexitoso Saphal Mentir Jhutu Bola Mentir Jhutu Bola Boleto Boleto Chikat Boleto Chikat Suspiro Ah Ah Suspiro Ah Motivo Prera Motivo Prera Azaña Azaña Kartab Azaña Kartab Despertar Jagana Despertar Jagana Azaña Bod Movie Bodha Bodha grounded bronce, pitel, bestia, janavar, bestia, janavar, bestia, janavar, bestia, janavar, activo, sacría, activo, sacría, activo, sacría, sin lugar a duda, paca, 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 ataqué, ataque, 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 morir de hambre, Bhu-kha. Morir de hambre. Bhu-kha. Morir de hambre. Bhu-kha. Simbolizar. Protic. Objetivo. Laksh. Objetivo. Laksh. Objetivo. Laksh. Objetivo. Laksh. Objetivo. Laksh. Brecha. Antar. Brecha. Antar. Brecha. Antar. Brecha. Antar. Haruga. Shikan. Haruga. Shikan. Haruga. Shikan. Haruga. Shikan. Reverencia. Shadha. Reverencia. Shadha. Reverencia. Shadha. Reverencia. Shadha. Bestia. Januar. Bestia. Januar. Activo. Sacría. Activo. Sacría. Sin lugar a duda. Paca. Sin lugar a duda. Paca. Ataque. Aakramar. Ataque. Aakramar. Morir de hambre. Bhuqa. Morir de hambre. Bhuqa. Simbolizar. Pratik. Simbolizar. Pratik. Objetivo. Laksh. Objetivo. Laksh. Brecha. Antar. Brecha. Antar. Arruga. Shikan. Arruga. Shikan. Reverentia. Shadha. Reverentia. Shadha. Jefe. Malik. Jefe. Malik. Jefe. Malik. Jefe. Malik. Hagonia. Vyatha. Hai. Vyatha. Hagonia. Vyatha. Agoniya. Vyatha. Curiosidad. Jigya They have to. Curiosidad. Jigya They have to. Curiosidad. Jigya They have to. curiosidad, jigya sa, interesar, viage, interesar, viage, interesar, viage, interesar, viage, diablo, shaitan, diablo, shaitan, diablo, shaitan, barbaro, jungli, barbaro, jungli, barbaro, jungli, cultivo, fasal, cultivo, fasal, cultivo, fasal, diseño, design, diseño, design, diseño, design, diseño, design, perdonar, kshamakarna, perdonar, kshamakarna, surkir, ubhrana, 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 Jefe Malik Jefe Malik Agonía Viatha Agonía Viatha Curiosidad Jigyasa Curiosidad Jigyasa Interesar Viaj Interesar Viaj Diablo Shetan Diablo Shetan Bárbaro Jungli Bárbaro Jungli Cultivo Cultivo Fasal Cultivo Fasal Diseño Design Diseño Design Perdonar Perdonar Kshamakarna Perdonar Kshamakarna Surgir Ubrana Surgir Ubrana Caricatura Caricatura Cartoon Vala Caricatura Cartoon Vala Caricatura Cartoon Vala Magico Yadu Mágico Yadu Mágico Yadu Mágico Yadu Espada Talvar Espada Talvar Espada Talvar Espada Arma Arma Hatiyar Arma Hatiyar Hatiyar Arma Hatiyar Vehículo Vahan Vehículo Vahan Vehículo Vahan Vahan Bomba 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 Bienestar Hálchal Bienestar Bienestar, 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 cosas, samagri, cosas, samagri, cosas, samagri, cosas, samagri. Esquema Pompa 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 Caricatura Cartoon bala Caricatura Cartoon bala Mágico Jadu Mágico Jadu Espada Espada Talvar Espada Talvar Arma Hatiar Arma Hatiar Vehículo 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 Vahan Bomba 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 Bienestar Val Jal Chal scal Bienestar H Zachal édate Tres Halchal Tres 이것 eros unas son tantos cosas name tan рабo Tres POMPA VEBHAV CODÍCIA LALAC CODÍCIA LALAC CODÍCIA LALAC CODÍCIA LALAC DESAFIYO AGYAKAULANGHAN KARNA DESAFIYO AGYAKAULANGHAN KARNA DESAFIYO AGYAKAULANGHAN KARNA DESAFIYO AGYAKAULANGHAN KARNA PIEL TWACHA PIEL TWACHA PIEL TWACHA PIEL TWACHA BENDECIR 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 INTERCAMBIAR ADLABADLI UNIFICAR EKTAKAAYAM KARNA UNIFICAR EKTAKAAYAM KARNA UNIFICAR EKTAKAAYAM KARNA UNIFICAR EKTAKAAYAM KARNA Explorar Residir Residir Reserva Reserva Cortesa Cortesa Codicia Desafío Desafío Piel Tvacha Piel Tvacha Bendecir Ashirvatdena Bendecir Ashirvatdena Intercambiar Intercambiar Adlabadli Intercambiar Adlabadli Unificar Ektaqayam karna Unificar Ektaqayam karna Explorar Kaapata Kaapata Lagane Explorar Kaapata Lagane Residir Rehtehen Residir Rehtehen Reserva 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 Cortesa Cortesa Papli Cesar Roquna Cesar Roquna Cesar Roquna Cesar Cesar Roquna Rokna Transmitir Sampreshit Choke choque, supervivencia, supervivencia, supervivencia , kiraia, alquilar kiraya alquilar kiraya completar pun completar pun completar pun completar pun impresión impresión chop impresión chop impresión chop creativo rachnatmuk creativo rachnatmuk creativo rachnatmuk creativo rachnatmuk poster 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 peligro khatra peligro khatra peligro khatra peligro César, rocna, César, rocna. Transmitir, Sampreshet, Transmitir, Sampreshet. Choque, Jhatka, Choque, Jhatka. Supervivencia, Uttarjiwita. Halkilar, Kiraya. Completar, Poon. Impresión, Chhat. Impresión, Chhat. Creativo, Rajnatmak. Creativo, Rajnatmak. Póster, Póster, Póster. Peligro, Chhatra. Peligro, Chhatra. Sacudir, Hilana. Sacudir, Hilana. Sacudir, Hilana. Sacudir, Hilana. Destruir, Nashet. Destruir, Nashet. Destruir, Nashet. Destruir, Nashet. Documento. Desta vez. Documento. Desta vez. Documento. Desta vez. Documento Esta vez Económico Arctic Económico Arctic Económico Arctic Económico Arctic Electricidad Bejli Electricidad Bejli Electricidad Bejli Electricidad Bejli Descolorarse Murjana Descolorarse Murjana Descolorarse Murjana Descolorarse Murjana Culpa Dos Culpa Dos Culpa Dos Culpa Dos Encargarse de Sambhalna Encargarse de Sambhalna Encargarse de Sambhalna Heroe 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 Nike Heroe Nike Heroe Nike Insistir замuten Insistir Jor Ust Insistir Jor Dete Bitcoin Insistir Insistir Yemen Insistir 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 ери Insistir Destruir Documento Económico Arctic Electricidad Bejli Descolorarse Descolorarse Murjana Culpa Doş Encargarse de Sambhalna Heroe Nike Insistir Jore Dete Insistir Jore Dete Jor Gracias.